Hola amigos de Club de Lectura, todos a leer más, perdonen. Aquí venimos una semana más con Ken Follett y los Pirales de la Tierra. Vamos ya por el segundo capítulo, todavía no lo hemos acabado porque es una obra muy, muy extensa. De hecho vamos a 50 páginas más o menos por semana. Y bueno, ya hemos visto que aquí se mezclan varias historias de personajes de distintos rangos sociales. Hemos conocido ya a Ellen, una proscrita, que tuvo su marido, no se llevó a casar, fue acusado incursamente y lo terminaron quemando. Y años después hemos conocido ya a Tom Bilder, su familia. Tom Bilder es un constructor y su mujer pues ha muerto en un parto. Y hace pues unas páginas después, como no tenían con qué comer, decide dejar al bebé en la tumba de su madre e irse con sus otros dos hijos. Ah, bueno, decide, decide largarse pero vuelve a por su hijo y se encuentra con que no está, ¿no? Y después se encuentra con Ellen, que ya la había conocido atrás cuando los, unos días atrás cuando los ayudó a curar a la hija de Tom Bilder. Y ella le dice que su hijo vio que el hijo, que el hijo de él, lo había acogido un monje, se lo había llevado a una abadía que estaba, bueno, una abadía no, es una... ¿Cómo era esto? Una celda en la que había varios monjes que lo iban a cuidar, ¿no? Y a raíz de ahí conocemos al Prior James. No, Prior James no, ¿cómo era? Prior... Bueno, no me acuerdo ahora mismo el nombre. Pero ese Prior va a ser uno de los personajes más centrales de toda esta historia, por lo menos fue en la serie en la que se basó en el libro. Y este Prior se encomienda a la misión de, por parte de su hermano, quien es otro monje que recogió al niño de Tom Bilder. De darle noticias al obispo de Kingsbridge, al prior de Kingsbridge, para decirle de que hay una posible revolución que vaya a afectar a la iglesia. Y lo vaya, lo vaya a terminar algún tiempo, ¿no? Cosa que la iglesia, pues, obviamente no quiere y quiere un rey, porque el rey anterior había muerto, el rey anterior no quería nada con la iglesia. Había designado a su hija como reina, digamos reina regente, hasta que su nieto fuese mayor de edad, ¿no? Pero hay varios bastardos reales que quieren hacerse con el poder, y ya aún no se ha hecho con el poder, gracias a la iglesia. Y los demás no están de acuerdo, y entonces se aproxima una gran revolución. Y nos hemos quedado ahí. Y vamos a ver un momentito. Mmm... Mmm... ¡Gracias por ver el video! Y bueno Sigamos Capítulo 2 Parte 2 Hacia el mediodía De la segunda jornada de viaje El prior Philip se encontraba a poco kilómetro Del palacio del obispo A medida que iba acercándose Sentía un extraño hormigueo en el estómago Había olvidado una historia Para justificar su conocimiento De la conjura planeada Pero era más que posible que el obispo No creyese en su palabra Y que descreerla Pidiera pruebas O peor aún y semejante posibilidad No se le había ocurrido Hasta después Después de separarse de Francis Era posible Aunque poco probable Que el obispo fuese uno de los Conspiradores Y apoyara la rebelión Tal vez fuese Con pinche del conde de Shailin No era infrecuente Encontrar obispos Que antepusieran sus intereses A los de la iglesia El obispo podía torturar a Philip Para conseguir que revelara Su fuente de información Naturalmente no tenía derecho a hacerlo Pero tampoco lo tenía De conspirar contra el rey Philip recordaba Los instrumentos de tortura Que aparecían en las pinturas Del infierno Tales pinturas estaban Inspiradas en lo que ocurría En las mazmorras de varones Y obispos Y no quería poseer Las fortalezas suficientes Para morir martirizado Al avistar a un grupo de gente Que viajaba a pie por el camino Delante de él Su primer impulso Fue el de resfrenar el caballo Para evitar superarlos Porque había muchos caminantes Que no tenían escrúpulos En robar a un monje Luego comprobó Que dos de aquellos caminantes Eran niños Y otro una mujer Por lo general Un grupo familiar Era seguro Puso el caballo al trote Para darles alcance A medida que se acercaba Lo distinguió Con mayor claridad El grupo estaba formado Por un hombre alto Una mujer menuda Un adolescente Casi tan corpulento Como el hombre Y dos niños Evidentemente Eran pobres No llevaban grandes fardos Con sus más preciadas Pertenencias Y vestían harapos El hombre Echaba demacrado Como a punto de morir De una enfermedad incurable O sencillamente de hambre Miró con cautela A Philip Y atrajo más Hacia sí A los niños Con un ademán Y un murmullo Al principio Philip Le echó unos 50 años Pero al verlo Más de cerca Advirtió Que debía derrontar La treintena Aunque tenía El rostro marcado De arrugas A causa de las preocupaciones Nos está hablando De Tom Pilter Y de su familia Ya constituida Por También por Ellen Y su Y su hijo Buenos días Monje Lo saludó la mujer Philip La miró inquisitivo No era frecuente Que una mujer Hablara antes Que su marido Y aunque La interpretación De monje No fuera exactamente Descortés Habría sido Más respetuoso Tratarlo de hermano O de padre La mujer Debía de ser Unos 10 años Más joven Que el hombre Y tenía los ojos Hundidos Y de un color Dorado Claro Poco corriente Que le daba Un aspecto Impresionante A Philip Le pareció Peligrosa Buenos días Padre Entrevino el hombre Como excusándose Por la brusquedad De la mujer Dios te bendiga Dijo Philip Sorgenando A su yegua ¿Quién eres? Tom Maestro Constructor En busca de trabajo Y supongo Que sin encontrarlo Así es Philip Asintió Era una historia Corriente Por lo general Los artesanos Constructores Iban en busca De trabajo Y a veces No lo encontraban Bien por mala suerte Bien porque No era mucha la gente Que necesitaba Un constructor Aquellos hombres Acogían a menudo A la hospitalidad De los monasterios Si habían estado Trabajando Hasta épocas recientes A él dice Le daban donativos Generosos Aunque si hacía Algún tiempo Que recorrían Los caminos Era posible Que no tuvieran Nada que ofrecer Al dar una bienvenida Al dar una bienvenida Igualmente cálida A ambos Constituía a veces Una prueba De caridad monástica Aquel constructor Era a todas luces De los que No tenían dinero Aunque su mujer Parecía bien equipada Bueno Dijo Philip Llevo comida En mi jefroca Y es hora de almorzar La caridad Es una obligación sagrada De manera que Si tu familia Quiere comer algo Obtendré una recompensa En el cielo Y también compañía Mientras almuerzo Es muy bondadoso Por vuestra parte Dijo Tom Miró a la mujer Que se encogió Levemente de hombros Y luego sintió Con la cabeza Casi de inmediato El hombre Añadió Aceptaremos Vuestra calidad Y os damos las gracias Agradecédselo a Dios No a mí Dijo Philip De manera automática Y a los campesinos Cuyos diezmos Suministran la comida Puntualizó la mujer Una mujer Muy mordaz Pensó Philip Pero no pronunció palabras Se detuvieron En un pequeño calvero Donde la yegua De Philip Podía pastar En su Fuero interno Este Se sentía contento De aquella excusa Para retrasar Su llegada Al palacio Y la temida Entrevista Con el obispo El albañil Había dicho Que él también Se dirigía Al palacio Del obispo Con la esperanza De que éste Tuviera que hacer Repalaciones O incluso Una ampliación Mientras hablaban Philip Observaba De manera Supersticia A la familia La mujer Parecía demasiado Joven Para ser La madre Del muchacho Mayor Este Era como Un ternero Fuente Fuente Desmañado Y de expresión Poco inteligente El otro muchacho Era pequeño Y extraño Con el pelo De color Zanahoria La tez blanca Como la nieve Y los ojos Certones De un verde Brillante Tenía una manera Peculiar De fijarse En las cosas Con una expresión Ausente Que a Philly Le recordaba Al pobre Johnny Ocho Peniques Aunque la mirada Del muchacho Era adulta Y avispada Philly Descubrió Que a su manera Resultaba Tan perturbador Como su madre El tercero De los hijos Era una niña De unos 6 años Lloraba De manera Intermitente Y su padre Le dirigía Miradas De afectuosa Preocupación Dándole Una Alentadora Palmada De vez en cuando Aunque sin decirle Nada Era evidente Que sentía Un gran cariño Hacia ella También En una ocasión Tocó a su mujer Y Philly Observó Que se dirigía Una mirada Del diente De cero La mujer Envió A los niños En busca De hojas Anchas Para emplearlas A modo De fuentes Philly Abrió Sus Aforjas ¿Dónde está El monasterio Padre? Le preguntó Tom En el bosque Un día De viaje De aquí Hacia el oeste La mujer Azó rápidamente La mirada Y Tom Enalcó Las cejas ¿Lo conocéis? Preguntó Philly Por algún motivo Tom Parecía Azorado Debemos de haber Pasado cerca de él De camino Desde San Luis Puri Dijo finalmente Sí, claro Es posible Pero está muy lejos Del camino principal Así que no habríais Podido verlo A menos que hubiese Sabido Dónde estaba Y que hubierais Ido en su busca Comprendo Dijo Tom Pero sus pensamientos Parecían estar En otra parte A Philly Se le ocurrió una idea Decidme una cosa ¿Tropezáis Ahí en la carretera Con una mujer Posiblemente muy joven Sola Y embarazada? No Repuso Tom Su tono Era indiferente Pero Philly Tuvo la sensación De que estaba Profundamente Interesado ¿Por qué lo preguntáis? Philly sonrió Porque haría La primera hora Encontraron Un recién nacido En el bosque Y lo trajeron En mi monasterio Es un chico Y no creo que Estuviera siquiera Un día Debió de nacer Esa noche Así que la madre Tenía que encontrarse Cerca de vosotros No vimos a nadie Repitió Tom ¿Qué hicisteis Con el recién nacido? Le dimos leche De cabra Al parecer Le sentó bien El hombre y la mujer Miraron fijamente A Philly Quien pensó Que era una historia Capaz de conmover A cualquiera ¿Y estáis buscando A la madre? Preguntó Tom Al cabo De un momento No, no Mi pregunta Era casual Si me encontrara Con él Naturalmente Que le devolvería A su hijo Pero es evidente Que no lo quiere Y se asegurará De que no lo encuentre ¿Y qué pasará Con el niño? Lo crearemos En el monasterio Será Un hijo de Dios Así es como Mi hermano Y yo Fuimos criados Nos arrebataron A nuestro padre Cuando éramos muy jóvenes Y desde entonces El abad Fue nuestro padre Y los monjes Nuestra familia Comíamos Estábamos calientes Y nos instruíamos Y los dos Se hicieron monjes Dijo la mujer En cuya voz Había un matiz De ironía Como si hubiera Demostrado Que en definitiva La caridad Del monasterio Era interesada Firiz se sintió Contento De poder Contradecirla No mi hermano No mi hermano No mi hermano Dejó la voz Un momento Aquí Quisiera Sobrear Una cosita Que después Voy a subir A mi Instagram La frase Que más me guste Que Los enlaces A mi Instagram Pues lo podéis encontrar Aquí también En mi perfil De Facebook Y los dos Se hicieron monjes Dijo la mujer En cuya voz Había un matiz De ironía Como si hubiera Demostrado Que en definitiva La calidad Del monasterio Era interesada Firiz se sintió Contento De poder Contradecirla No Mi hermano Dejó la orden Volvieron los niños No había encontrado Hojas anchas Porque en invierno No era cosa fácil De manera que Comerían sin nada Que hiciera Las feces de platos Firiz les dio Todo el pan Y el queso Que devoraron Vorazmente Como animales Ambientos Este queso Lo hacemos En mi monasterio Explicó A mucha gente Le gusta así Dierno Pero aún es mejor curado Estaban demasiado hambrientos Para que aquello Le importara Terminaron el pan Y el queso En un santiamén Philip tenía Tres peras Las sacó Después de lugar En sus alforcas Y se las entregó A Tom Quien dio Una a cada niño Philip se puso De pie Rezaré Para que encuentres El trabajo Si os acordáis Padre Habladle Habladle De mí Al obispo Conocéis Nuestra necesidad Y os habéis dado cuenta De que somos honrados Dijo Tom Lo haré Tom sujetó El caballo Mientras Philip montaba Sois un buen hombre Padre Agregó Y el monje Observó sorprendido Que tenía los ojos Llenos de lágrimas Que Dios sea con vosotros Dijo Philip Tom siguió Sujetando Por un instante El caballo El recién nacido Del que nos habéis hablado En el que Encontrasteis Hablaba Con vos Que era como si No quisiera Que los niños Le huyeran Le habéis puesto Ya nombre Si Lo llamamos Jonathan Jonathan Que significa Regalo de Dios Jonathan Me gusta Tom Santor Soltó el caballo Por un instante Philly Lo miró Con curiosidad Luego Espoleó A su montura Y se alejó Al trote Y Bueno Muchas gracias Eladio Eladio Martínez Por el like El obispo de Kingsbridge No vivía En Kingsbridge Su palacio Se alzaba En la cima De una colina Orientada Hacia el sur En un valle Exuberante A un día Antelos de viaje De la fría catedral De piedra Y sus tristes monjes Lo prefería así Ya que Ya que Una asistencia Excesiva A la iglesia El tropecería Sus otras obligaciones Consistentes en Cobrar rentas Administrar justicia Y frecuentar la corte real A los monjes Por su parte También les venía Como anillo al dedo Ya que Cuanto más lejos Estuviera El obispo Menos interferiría En lo que hacían Hacían frío Como para nevar La tarde Que Philly Llegó allí En el valle Del obispo Soplaba Un viento glacial Y unas nubes grises Y bajas Se cernían Sobre la casa Señorial De la colina No se trataba Propiamente De un castillo Aunque estaba Igualmente defendida Se había talado Cien metros De bosque Alrededor de ella La mansión Estaba rodeada Por una resia Cerca de madera De la altura De un hombre Con una asequia En la parte exterior Sentinela Que montaba Guardia Entre la puerta Mostraba Una actitud Negligente Pero su espada Era de cuidado El palacio Era una hermosa Mansión de piedra Construida En forma de letra E La planta Baja Tenía gruesos muros Representaba Varias puertas Sólidas y pesadas Pero Ninguna ventana Una de las puertas Estaba abierta Y Philip Divisó A pesar de la penumbra Del interior Toneles Y sacos Las otras puertas Estaban aseguradas Con cadenas Philip Se preguntó Que habría Detrás de ellas Cuando el obispo Tenía prisioneros Allí Era donde Languidecían El trazo Corto De la E Lo formaba Una escalera Exterior Que conducía A la zona Habitable Encima De la planta Baja Y un momentito Voy a Sobregar Esto Porque Lamentablemente La iglesia católica Hizo mucho Mucho Esto Por aquí Esto Lo subrayo Y después Irá A mi Instagram Es algo Con lo que estoy De acuerdo Y que no Se debió Cometer El trazo Corto De la E Lo formaba Una escalera Exterior Que conducía A la zona Habitable Encima De la planta Baja La estancia Principal Que era El trazo Largo De la E Debía De ser El salón Y las dos Habitaciones Que formaban La parte Superior E inferior De la E Una capilla Y un dormitorio Así Se lo imaginaba Philip Había pequeñas ventanas Contraventanas Que semejaban Otros brillantes Ojos brillantes Que contemplaran Con desconfianza El mundo Dentro del recinto Había una cocina Una Tauna De piedra Establos Y un llonero De madera Todos los edificios Se encontraban En buen estado Sin incunstancias Desafortunadas Para Tom Se dijo Philip En el establo Había Muchos caballos Incluido Una pareja De corseres Y un puñado De hombres De armas Vagaban Por allí Matando El tiempo Quizá El obispo Tuviera Visitantes Philip Dejó Su yegua A un A un Mozo De cuadra Y subió Por la escalera Con sensación De abatimiento En todo Aquel lugar Palpitaba Un penoso Ambiente Militar ¿Dónde Estaban Las colas Suplicantes Con agravios De madres Que llevaban A bendecir Sus infantes Entraba En un mundo Que no le era Familiar Y estaba En posesión De un peligroso Secreto Es posible Que transcurra Mucho tiempo Antes De que Pudiera Salir De aquí Pensó Temeroso Desearía Que Francis No hubiera Acudido A mí Llegó Al momento De las escaleras El mío Es un pensamiento Indigno Se dijo Se me presenta Una oportunidad De servir A Dios Y a la iglesia Y solo me preocupo De mi propia Seguridad Algunos hombres Se enfrentan Diariamente Al peligro En el campo De batalla En el mar Y en Prediclinaciones Arriesgadas O en las cruzadas Incluso Aunque ha de sufrir A veces Un pequeño temor Y temblar Respiró Hondo Y entró Esaguán Estaba En penumbras Y lleno de humo Fili cerró La puerta Rápidamente Para evitar Que entrase El aire helado Y luego Atribó Entre las sombras En el otro Temo de la habitación Ardía Un gran fuego Que construía Toda la luz Que iluminaba La estancia Además De la que Entraba Por unas ventanas Pequeñas Alrededor De la chimenea Había un grupo De hombres Unos vencidos De clérigos Y otros Con los costosos Trajes De la pequeña nobleza Hablaban en voz baja Y a juzgar Por sus expresiones De saliedad Estaban enfrascados En una grave discusión Sus asientos Aparecían Distribuidos Al azar Pero todos ellos Hablaban dirigiéndose A un sacerdote Sentado En el centro Del grupo Como una araña En su tela Era un hombre Delgado Y por la manera Como mantenía Separadas Las largas piernas Y los brazos Apoyados En los del sillón Daba la impresión De que estuviese A punto de saltar Tenía el pelo Nacio Y negro Como el azabache El rostro pálido Y la nariz Afilada Todo ello Unido A su ropaje negro Hacía un capaz Que le pareciese A un tiempo Apuesto Y amenazador No era el obispo Un mayordomo Se levantó De sus cientos Junto a la puerta Buenos días Padre ¿A quién queréis ver? Preguntó Philip Un podenco Tumbado Junto al fuego Levantó la cabeza Y soltó Unos gruñidos El hombre negro Le aprió rápidamente La mirada Hacia donde Estaba Philip Y al verlo Al sol una mano E interrumpió La conversación ¿Qué pasa? Preguntó Con brujera Buenos días Dijo Philip Con cortesía He venido A ver al obispo No está Respondió Sacerdote Dando por concluida La conversación Philip Se quedó De piedra Había estado Teniendo la entrevista Y sus peligros Y ahora Se sentía Defraudado ¿A quién Podría transmitir Su terrible secreto? ¿Cuándo Esperáis Que regrese? Preguntó El sacerdote No lo sabemos ¿Para qué queréis Verlo? El sacerdote Habló En un tono Algo brusco Que incomodó A Philip Asuntos de Dios Explicó El monje Con tono áspero ¿Quién sois vos? El sacerdote En la cola seca Como si le sorprendiese El que Lo desafiara Y los otros hombres Quedaron Repentinamente Quietos Como esperando Una explosión Pero al cabo De una pausa El clérigo Vestido de negro Respondió Con bastante Tranquilidad Soy su alcediano Soy su alcediano Mi nombre es Guadran Paigu Buen nombre Para un sacerdote Pensó Philip Mi nombre es Philip Soy prior Del monasterio De San John In the Forest Es una senda Del priorito De Kingsbridge He oído hablar De vos Dijo Guadran Sois Philip De Guaynet Philip Quedó Sorprendido No podía Imaginar Cómo un verdadero Amseriano Podía conocer El nombre De alguien Tan insignificante Como él Pero su rango Por modesto Que fuera Bastó para cambiar La actitud De Guadran De cuyo rostro Desapareció La mirada De irritación Acercaos al fuego Dijo Tomaréis un trago De vino caliente Para reconfortaros La sangre Hizo un edemán A alguien Sentado En un banco Junto al muro Y una figura Andrajosa Se apresuró A cumplir su mandato Philip Se acercó Al fuego Guadran Dijo Algo En voz baja Y los demás Hombres Se pusieron De pie Dispuestos A marcharse Philip Se sentó Y Comenzó A calentarse Las manos Mientras Guadran Acompañaba A su visitante Hasta la puerta Philip Se preguntó De qué Habrían Estado hablando Y por qué Hace el día No había puesto fin A la reunión Con una plegaria El andrajoso Sirviente Le tendió Una copa De madera Philip Bebió Un sorbo De vino Caliente Y especiado Mientras Reflexionaba Sobre su Próximo Movimiento Si el obispo No estaba disponible A quién Podía dirigirse Pensó En hablar Con el conde Barzolomín Y suplicarle Sin más Que reconsiderara Su rebeldía La idea Era ridícula El conde Se limitaría A arrojarlo A una mazmorra Y a echar la llave Solo quedaba El sheriff Quien en teoría Era representante Del rey En el condado Pero nadie Podía asegurar Decaerado Se inclinaría Cuando aún Existían Algunas dudas De quien Sería el rey Aún así Se dijo Al final Habré de correr Habré de correr Ese riesgo Anseaba Retornar A la vida Sencilla Del monasterio Donde su enemigo Más peligroso Era Peter De Warham De Warham Una vez Que se fueron Los invitados De Warham La puerta Hubo sido Cerrada Para aislarlos Del ruido De los caballos En el patio Warham Volvió Contra el fuego Y acercó Un gran sillón Philip estaba preocupado Con su problema Y en realidad No quería hablar Con el Aseriano Aunque se sintió Obligado A mostrarse cortés Espero no haber Interrumpido Vuestra reunión Se disculpó Estaba a punto De terminar Dijo Warham Restando la importancia Esas cosas Se prolongan Más de lo necesario Estábamos discutiendo La renovación De arriendo De las tierras Diocesanas La clase de cosas Que podrían quedar Solucionadas En unos momentos Si la gente Se mostrará Desipida Agitó Una mano Huesuda Como dando De lado A todos Los arriendos Diocesanos Y a sus Beneficiarios Veamos Ya me he enterado De que habéis Hecho un trabajo Excelente En esta pequeña Celda Del bosque Un momento Me dicen Por aquí Me envía Este una solicitud De amistad Y con suma gusto A este amigo Muchas gracias Muchas gracias Igualmente Y por aquí A ver El Señor Les bendiga Bendiciones Y fortaleciendo En el nombre De Jesús Amén Para los que no sepáis De este grupo Yo soy cristiano Y bueno Estoy leciendo También Este libro Que es Evangelio en Vite Que aunque es católico Estoy muy de acuerdo Con él Todavía En muchas En muchos aspectos De los que todavía Hasta ahora Hasta ahora He leído ¿No? Y Te invito también A que si queréis Pues podéis Pasarlo mañana Lo suelo leer Los domingos Y suelo leer Los domingos Pues Libros Relacionados Con Con la iglesia Con el cristianismo Y con la vida Con la pro vida Me sorprende Que estéis Entenados De ello Repuso Phil El obispo De Sabat Ex oficio De Kingsbridge Y por ello Se interesa O tal vez Tiene un asediano Bien informado En su Phil Bueno Dios Nos ha bendecido Dijo Me sorprende Que estéis Enterados Me sorprende Que estéis Enterados De ello Repuso Phil Aquí está Bueno Dios Nos ha bendecido Dijo Así es Hablando en francés Normando La lengua del gobierno La misma Que habían estado Utilizando Y sus invitados Pero había algo Extraño En el acento De Guadran Y al cabo De un instante Phil Advirtió Que este Detenía Las inflexiones De alguien Que hubiera sido Educado En lengua inglesa Ello Significaba Que no era Un aristócrata Normando Sino Un nativo Que se había Abierto camino Por méritos propios Como Phil Un instante Después El monje Vio confirmada Su teoría Cuando Guadran Cambió al inglés Deseó Que Dios Conceda Bendiciones Parecidas Al priorato De Kingsbridge Así pues No solo era Philip Quien se sentía Inquieto Sobre el estado De cosas En Kingsbridge Tal vez Guadran Supiese mejor Que él Lo que allí Ocurría ¿Cómo está El prior James? Enfermo Contestó Guadran Lacónico Philip Pensó Tristemente Que en ese caso Era seguro Que nada Podría hacer Respecto a la insurrección Del conde Barzolome Tendría que ir A Shairing Y probar suerte Con el sheriff Se le ocurrió Que Guadran Era la clase De hombre Que debía De conocer A toda persona De importancia En el condado ¿Qué me decís Del sheriff De Shairing? Le preguntó Guadran Se encogió De hombros Impío Arrogante Codicioso Y corrupto Así son Todos los sheriffs ¿Por qué Lo preguntáis? Si no puedo Hablar Con el obispo Probablemente Tendré Que ir A ver Al sheriff Debeis Saber Que yo Gozo De la confianza Del obispo Dijo Guadran Exposando Una sonrisa Si puedo Seros de alguna Ayuda Hizo un amplio Ademán Con un hombre Que estuviera Como un hombre Que estuviera Mostrándose Generoso A unos sabiendas De que puede Ser rechazado Philip Que se había Tranquilizado En parte Al pensar Que en el momento Crítico Había quedado Aplazado Por uno o dos días Se sentía de nuevo Presa de gran Turbación De gran Turbación ¿Podía confiar En el arseliano Guadran? Tramas en la iglesia De hecho Había realmente Muchas tramas Dentro de la iglesia Y como se va a ver Porque por lo menos En la serie No he leído El libro El libro Lo estoy leyendo ahora Pero hubo Mucha 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 trama Se dijo Que la indiferencia De este Era estudiada El arseliano Se mostraba Inseguro Pero en realidad Debía de tener Curiosidad Por saber Que era Inseguro Pero en realidad Debía de tener Curiosidad Por saber Que era Aquello Tan importante Sin embargo Ellos no eran Motivo suficiente Para desconfiar De él Parecía Una persona Juiciosa Sería Lo bastante Poderoso Para hacer Algo respecto A la conjura De no poder Hacerlo Por sí mismo Tal vez Le fuera posible Localizar al obispo De repente A Fili Le pareció Que la idea De confiar En Gualerán Presentaba Una ventaja Importante Porque Mientras el obispo Podía insistir En conocer La fuente Real De su información El arseliano No tenía Autoridad Para hacerlo Y tendría Que contentarse Con la historia Que le contara La creyese O no Gualerán Le gozó De nuevo Una sonrisa Si sigue Pensándolo Empezaría A creer Que desconfía De mí Fili Advirtió Que comprendía A Gualerán Era Un hombre En cierto modo Semejante A él Joven Bien educado De humilde cuna E inteligente Acaso Excesivamente Mundano Para su gusto Pero era Excusable En un sacerdote Que se veía Obligado A pasar Tanto tiempo Con damas Y caballeros Y no tenía El beneficio De la vida Protegida De un monje Fili pensó Que en el fondo De su corazón Gualerán Era un hombre Devoto Haría Lo que fuese Mejor Para la iglesia Fili vaciló En el momento De tomar La decisión Hasta entonces Solo él Y Francis Conocían El secreto Una vez Que se lo hubiera Revelado A una tercera Persona Las consecuencias Serían Imprevisibles Aspiró Hondo Hace tres días Llegó a mi monasterio En el bosque Un hombre herido Empezó pidiendo Perdón En su fuero Interno Por mentir Era un hombre Armado Que montaba Un hermoso Y rápido corcel Se había caído A dos o tres Kilómetros De distancia Y tenía el brazo Roto Y las costillas Aplastadas Le curamos El brazo Pero nada Podimos hacer Con las costillas Además Al toser Vomitaba sangre Señal Evidente De daños Internos Mientras hablaba Fili Observaba Adentro El rostro De Guadalán Hasta que el momento Solo revelaba Una atención cortés Le aconsejé Que confesara Sus pecados Por encontrarse En peligro De muerte Me reveló Un secreto Vaciló No estaba seguro De hasta que punto Guadalán Se hallaba Corriente De las noticias Políticas Supongo que Ya sabrá Que Stephen De Blas Ha Reclamado El trono De Inglaterra Con la bendición De la iglesia Todo esto Lo dice Para encubrir A su hermano Ay Hola Miriam Perdona No te había visto Antes Bueno Que sabía Más Que Philip Dijo Y fue Coronado En Westminster Tres días Antes de Navidad Ya Francis No sabía Aquello Pensó Philip Ya Francis No sabía Aquello Pienso Philip ¿Cuál era El secreto? Philip Dio el paso Decisivo Antes de morir Reginete Me dijo Que su señor Barzolomew Conde de Shilin Había conspirado Con Robert de Gloucester Para levantarse En armas Contra a Stephen Estudió El rostro De Guadalán Conteniendo El aliento ¿Creéis Que decía La verdad? Amoribundo Suele decir La verdad A su confesor Tal vez Estuviera repitiendo Un rumor Que circulaba Por la casa Del conde Philip No había esperado Que Guadalán Se mostrara Deséptico Improvisó A toda prisa No, no Dijo Se trataba De un mensajero Enviado Por el conde Barzolomew Para reunir La fuerza Del conde En Hampshire En el sediano Estudió La expresión De Philip ¿Llevaba algún Mensaje Por escrito? No ¿Algún sello O mucha De la autoridad Del conde? Nada Philip Empezaba a sudar Me dio la impresión De que la gente A la que iba A ver Sabía que era Representante Autorizado Del conde ¿Cómo se llamaba? Francis Respondió Philip Y al punto Sintió deseos De morderse La lengua ¿Solo eso? No me dijo Que otro nombre Tenía Respondió Philip Con la sensación De que su historia Estaba quedando Descubierta Con el interrogatorio De problema Sus armas Y armaduras Podrían identificarlo Enterramos Las armas Con él Ya que a los monjes No reciben De nada Podríamos Sacarlas de la tumba Pero le aseguró Que eran corrientes Y que carecían De todo distintivo No creo que revelara Señora alguna Tenía que apartar A Cedriano De aquella línea De investigación ¿Qué cree que debe hacerse? Preguntó Bueno Se mostró preocupado Resulta difícil Saber Qué hacen Sin tener pruebas Los conspiradores Pueden negar Sencillamente La inculpación Y en ese caso Es condenado El acusador No dijo específicamente Sobre todo Si la historia Resulta ser falsa Pero Philip Deduco Que era lo que pensaba El arcediano ¿Tanto secretito? No lo haré Te puso Philip No había pensado No había pensado hacerlo Pero ahora se preguntaba Por qué Woodrow Se mostraba tan insistente Al respecto Tal vez fuera Por interés propio Si estaba dispuesto A aceptar el riesgo De poner al descubierto La conspiración Quería asegurarse De que le fuera Reconocido el mérito Era ambicioso Tanto mejor Para el propósito De Philip Dejadme esto Dijo Woodrow Mostrándose de nuevo Brusco Y el contraste Con su actitud anterior Hizo comprender A Philip Que podía Quitarse Y ponerse la amabilidad Como si se tratara De una capa Ahora ir al priorato De Kingsbridge Añadió Y olvidaros de Sherry Espero que así lo hagáis Si Philip comprendió Que todo iba A marchar bien Al menos Por un tiempo Y se sintió Liberado De un gran peso No iban a arrojarlo A una mazmorra Ni a torturarlo Para que confesase Y tampoco Sería acusado De sedición Además Había descargado Aquella responsabilidad En otra persona Alguien Que parecía encantado Con ella Se puso de pie Y se dirigió Hacia la ventana Más próxima Era media tarde Y aún había Mucha luz Sentía Una gran necesidad De dejarse de allí Dejando traser El secreto Si me voy ahora Podré hacer Diez o doce kilómetros Antes de que caiga La noche Dijo Woodrow No insistió En que se quedara El camino Os conducirá A la aldea De Basingborn Allí Encontraréis Una cama Si partís Por la mañana Temprano Podréis estar En Kingsbury Para el mediodía Si Félix Se apartó De la ventana Y miró Y miró a Woodrow Quien contemplaba El fuego con seño Sumido En sus pensamientos Evidentemente No compartía Su idea Y a Philip Le hubiera gustado Saber Que maquinaba Aquella cabeza Inteligente Saldré Saldré De inmediato Anunció Woodrow Salió De su Insignamiento Y de nuevo Se mostró Extremadamente amable Sonrió Y se puso De pie Muy bien Dijo Acompañó a Philip Hasta la puerta Y bajó luego Con él Por la escalera Hasta el patio Un mozo De cuadra Se acercó Con el caballero Del monje Y lo ensilló Woodrow Pudo haberse Despedido En ese momento Y volver Junto a su Chimenea Pero esperó Philip supuso Que quería asegurarse De que tomaba El camino De Kingsbridge Y no el de Shining Cuando Philip Montó en su yegua Se sentía más tranquilo Que cuando había llegado Estaba a punto De nocharse Cuando vio A Tom Builder Entrar por la puerta Con su familia A la zaga Ese hombre Es un albañil Que conocía en el camino Dijo Philip A Woodrow Parece honrado Pero atraviesa Tiempo difícil Si necesitáis Hacer algunas reparaciones Sin duda Dejará muy satisfecho Woodrow No contestó Tenía la mirada Fija en la familia Todo su aplomo Y compostura Se habían enfumado Permanecía Boqueabierto Como si hubiese Sufrido Un sobresalto ¿Qué ocurre? Le preguntó Philip Esa mujer Esa mujer Clamó el alcediano Philly la miró Es verdaderamente hermosa Dijo Advirtiéndolo Por primera vez Pero se nos ha enseñado Que para un sacerdote Lo mejor es ser castro Apartar la mirada Alcediano Wallerang No lo escuchaba Creí que había muerto Musito De pronto Pareció recordar A Philip Apartó los ojos De la mujer Y lo miró Sobreponiéndose Presentaba Irrespetos Al prior de Kingsbridge Luego dio una palmada En la grupa De la yegua De Philip Que franqueó La puerta Al trote Cuando Philip Hubo recogido Las riendas Y dominado La montura Ya se encontraba Demasiado lejos Para decir adiós Que prisa Tenía Voy a dejar A ver Que me gusta Amazon Ya pueden hacerlo Con todas Mis obras Vale Después les hecha Un vistazo Hecho Un vistazo Ay Philip Avistó Kingsbridge Hacia el mediodía Del día siguiente Tal y como había previsto A Silviano Aguaga Perdón Esta es la tercera parte Emergió De una De una Bocosa Colina Y contempló Un paisaje De campos Helados Y yermos Animado Tan solo Por el desnudo Esquereto De algún Que otro Árbol No se veía Alma viviente Ya que en lo crudo Del invierno Nadie trabajaba A tierra A un par de kilómetros De distancia A la catedral De Kingsbridge Un edificio Inmenso Y achaparrado Que recordaba Una tumba Se alzaba Sobre un promontorio Semejante A un tumuro Funerario Philip siguió El camino Hasta una depresión Y Kingsbridge Desapareció De la vista Su tranquila Llegua Se abrió Paso lentamente A lo largo De los senderos helados Iba pensando En el asediano Whelan Tenía tanto aplomo Seguridad en sí mismo Y capacidad Que hacía Que Philip Se sintiera cándido E inexperto Aunque la diferencia De edad Entre ambos No fuera mucha Whelan Había controlado Sin esfuerzo Toda la entrevista Se había liberado Amablemente De sus invitados Había escuchado Atentamente La historia de Philip Descubierto de inmediato El problema crucial De falta de pruebas Y comprendido Rápidamente Que aquella línea De investigación Era inútil Para despachar Finalmente a Philip Sin garantía alguna De que se emprendiera Una acción Y de ello El monje Se daba cuenta En ese momento Philip sonrió Con tristeza Al comprender Que lo habían manipulado Whelan Ni siquiera Le había dicho Que transmitiría Al obispo Lo que le había comunicado Pero él confiaba En que la enorme ambición Que había adivinado En el asediano Garantizaría Que la información Sería utilizada De alguna forma Incluso pensaba Que tal vez Este Se sintiera Algo en deuda Con él Y debido a que Whelan Lo había impresionado Se mostraba Tanto más Intrigado Por su único Indicio De debilidad El modo En que había Reaccionado A ver a la mujer De Tom Builder A Philip Ella le había Parecido Sombríamente Peligrosa Al parecer Whelan La había encontrado Deseable Lo que En definitiva Venía a ser Lo mismo Sin embargo Había algo más Whelan Debía de conocerla Ya que había confesado Que creía Que estaba muerta Daba la impresión De que hubiera Pecado con ella En un paso lejano Ciertamente Había algo De lo que debía Sentirse culpable Al juzgar Por la forma En que se aseguró De que Philip Se marchara Cuanto antes Y no se enterara De más cosas Ni siquiera Ese secreto culpable Sirvió para Menoscarar La opinión Que Philip Tenía de Whelan Este No era Monge Sino sacerdote La castidad Siempre había Constituido Un elemento Esencial Del estilo De vida Monástica Pero nunca Había sido Impuesta A los sacerdotes Los obispos Tenían amantes Y los párrocos Amas de llave Al igual que Con la prohibición De pensamientos Precaminosos El celibato Credical Era una ley Demasiado dura Para ser Obedecida Si Dios No pudiera Perdonar A los sacerdotes Las hijos Habría muy poco Clero En el cielo Al alcanzar A Philip En una nueva Encima En una nueva Encima Kingsbridge Reapareció Ante sus ojos El paisaje Estaba dominado Por la poderosa Iglesia Con sus arcos Redondeados Y sus pequeñas Y hundidas Ventanas Al igual que El monasterio Dominaba La aldea Y un momentito Que voy a Sobrechar esto Y Sigamos Esto Va para Instagram Y también Lo colgaré En mi perfil De Facebook La parte oeste Del templo Frente a la cual Se encontraba Philip Tenía dos Achaparradas Torres gemelas Una de las cuales Había sido derribada Por una tormenta Hacía cuatro años Aún no había sido Reconstruida Y la fachada Parecía expresar Un duro reproche Philip Siempre se enfadaba Ante aquella visión Ya que los escombros Que se acumulaban En la entrada De la iglesia Era un vergonzoso Recordatorio Del colapso De la rectitud Monástica En el priorato Los edificios Del monasterio Reconstruidos Con la misma Piedra caliza Se alzaban En grupos Próximos A la iglesia Como conspiradores Alrededor de un trono En el exterior Del muro Bajo que rodeaba El priorato Había una serie De cabañas Dispersas De tronco Y barro Con tejado De barda Ocupadas Por los campesinos Que labraban Los campos De los alrededores Y los sirvientes Que trabajaban En el monasterio Para los monjes Un angosto río Travesaba Presuroso E impaciente La esquina Sudeste De la aldea Llevando agua Fresca Al monasterio Philip 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 Empezó A sentirse Furioso Al cruzar El río Por un viejo Puente De madera El priorato De Kingsbridge Era una vergüenza Para la iglesia De Dios Y el movimiento Monástico Pero él Nada podía hacer Al respecto Por lo que No solo Sentía furia Sino también Impotencia El priorato Era el Propietario Del puente Y cobraba Pontajo Mientras El maderamin En elche Mientras el maderamin Cruzía bajo el peso De Philip Y su caballo Un monje De edad Salió De un cobertizo Que había En la orilla Opuesta Y se acercó A la rama De sauce Que servía De barrera Agitó la mano Al reconocer A Philip Quien advirtió Que el anciano Cojeaba ¿Qué te pasa En el pie Hermano Paul? Le preguntó No es más Que un sabañón Seguirá Cuando llegue La primavera Philip observó Que el monje Solo que salga Sandalia Paul era Un hombre Encarecido Por años De mortificación Pero también Demasiado viejo Para pasarse Todo el día Fuera Con aquel tiempo Debería Tener un fuego Le sugirió Philip Sería una bendición Pero el hermano Remigius Dice que el fuego Costaría más dinero Del que da El pontazo ¿Cuánto cobramos? Un penique Por un caballo Y un cuarto de penique Por un hombre ¿Utiliza mucha gente En puente? Sí, sí Mucha Entonces ¿Cómo es posible Que no podamos Permitirnos un fuego? Ja, 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 ja Amigo mío ¿Qué sería De la mató El dinero Entre mis hijos? Este por aquí Y No era nadie Remigius Bueno Naturalmente Los monjes No pagan Como así Tampoco Los sirvientes De primer grado Ni los mandeamos De manera que Solo quedan Algunos Algun caballeros Que vaya de viaje O un calderero De vez en cuando Luego Los días festivos Cuando la gente Acude De todas partes Para asistir A los servicios En la catedral Recogemos Montones De medios Peniques Sobre el parecer Que podríamos Custodiar el puente Solo los días Festivos Y dejar que tuvieras Un fuego Con los ingresos Dijo Philip Toma ya Philip a mí Es uno de los mejores En la historia Paul parecía Preocupado No digas nada Remigius ¿Quieres? Se le gustaría Si crees Que he estado Quejándome No te preocupes Pero tranquilo Sofili Asosó su caballo Para que Paul No pudiera ver La expresión De su rostro Aquella clase De estupideces Lo sacaban De quicio Paul había Dedicado su vida A servir a Dios Y al monasterio Y cuando ya Dequinada Bajo el peso De los años Tenía que soportar El dolor Y el frío Por uno Y dos cuartos De penica Al día No solo era Algo cruel Sino también Un despifarro Ya que A un hombre Viejo y paciente Como aquel Podía designarse De alguna tarea Productiva Tal vez Criar gallinas Y el beneficio Para el monasterio Sería mayor Pero el prior De Kingsbridge Estaba demasiado Viejo y senil Para comprenderlo Y al parecer Lo mismo le pasaba A Remigius El sub prior Philip Pensaba con amargura Que era Un grave pecado Malgastar De forma tan descuidada Los bienes Humanos y materiales Que se habían consagrado A Dios Con amorosa devoción Pues si señores A este paso Subraya otro libro Se sentía malhumorado Mientras guiada Su yegua A través De los espacios Libres Entre las cabañas Y la puerta Del priorato Este Conformaba Un recinto Rectangular Con la iglesia En el centro Los edificios Habían Sido construidos De tal manera Que cuando había Al norte Que cuando había Al norte Y al oeste De la iglesia Era público Mundano Secular Y práctico En tanto que Las partes sur Y este Eran privadas Espirituales Y sagradas Por lo tanto La entrada Al recinto Se encontraba En la esquina Noroeste Del rectángulo La puerta Estaba abierta Y el joven Monje Que se hallaba En la garita Del portero Junto a ella La sacudió La saludó Con la mano Ya dentro Del recinto Adosado Al muro Oeste Se encontraba El establo Una sólida Edificación En madera Sin duda Mejor construida Que algunas De las viviendas Que había Al otro lado Del muro En su interior Había dos mozos De cuadras Sentados Sobre balas De paja No eran monjes Sino empleados Del privado Se pusieron De pie Reacios Como si les molestara La llegada De aquel visitante Que los obligaría A trabajar Philip Percibió Un olor Acre Y advirtió Que los pesebres Debían de llegar Sin limpiar Unas tres o cuatro semanas Aquel día No estaba dispuesto A pasar por alto La negligencia De los mozos De cuadras Antes de que Matéis En el establo A mi yegua Limpiad Uno de los pesebres Y poned Paja fresca Luego Haced lo mismo Con los demás caballos Pues si el pesebre Se mantiene Siempre húmedo Cogen El mal De las pezuñas No tenéis Tanto que hacer Que no podéis Mantener limpio Este establo Dijo Al entregarle La rienda Los dos mozos Parecían Alhumorados Así que Añadió Haced lo que os ordeno Y me aseguraré O me aseguraré De que se os Retenga un día De paga por pereza Estaba a punto De irse Cuando recordó Algo En mi forja Hay un queso Llevarlo a la cocina Y entregarse Lo demás Al hermano Milius Salejó Sin esperar A que contestaban El piratóter Tenía 60 empleados Para atender A sus 45 monjes Lo que era Un número De sirvientes Vergonzosamente Excesivos A juicio De fil La gente Que no tenía Suficiente trabajo Se volvía fácilmente Remolona Y dejaba de cumplir Con sus pocas obligaciones Como sin duda ocurría Con los dos mozos De cuadra Era un ejemplo Más de la negligencia De prior James Philip caminó A lo largo del muro Oeste Del recinto Del pirato Dejando atrás La casa De invitados Curioso por saber Si en el pirato Había algún visitante Pero la enorme Y única habitación De edificio Estaba fría Y desierta Y en el umbral Había un montón De hojas secas Que el viento Había arrastrado Tras girar A la izquierda Cruzó La gran extensión De hierba Rala Que separaba La casa De invitados Que en ocasiones Abregaba gente Impía Incluso Mujeres Del templo Se acercó A la parte oeste Del templo Donde se encontraba La entrada pública Las piedras De la torre De la torre De la torre Desmornada Seguían Donde habían Caído Formando Un gran montón Que medía El doble De la estatura De un hombre Al igual que La mayor parte De las iglesias La catedral La catedral De la catedral De Kingsbridge Había sido Construida En forma De cruz El extremo Oriental Se abría En una nave Que conformaba El madero largo El travesaño Consistía En dos cruceros Orientados al norte Y al sur A cada lado Del altar Más allá Del cruce Del extremo Oeste De la iglesia Se lo llamaba Presbitario Y estaba reservado Sobre todo A los monjes En el extremo Más alejado Se encontraba La tumba De San Adolfo Ante la que Todavía Acudían Peregrinos De vez en cuando Philip Entró en la nave Y contempló Por un instante Sus arcos Apopedados Y sus poderosas Columnas Pero aquello Solo sirvió Para deprimirlo Aún más Era un edificio Húmedo y lóbrego Y estaba más deteriorado Que la última vez Que lo había visto Las ventanas Eran como túneles Estrechos Los muros Enormemente gruesos Arriba La luz que entraba Por la ventana Más grande Del triunfo Iluminaba En un techo De madera pintada Revelando el mal estado En que se encontraba Las imágenes De los apóstoles Santos y profetas Se hacían cada vez Más difusas Se hacían cada vez Más difusas Hasta el punto De confundirse Prácticamente Con el fondo Un leve olor A las vestiduras Corrompidas Impregnaba La atmósfera Pese el viento frío Que soplaba Ya que las ventanas No tenían cristales Desde el otro extremo Del templo Llegaban los sonidos De la misa mayor Las frases latinas Salmodiadas Y las respuestas Cantadas Fili avanzó Por la nave El suelo Nunca había sido En los aros De manera que La tierra Estaba cubierta De musgo En los rincones Raras Me ves Formando Formando pequeños montones Junto a los muros Fili Sintió Resurgir en él La ira familiar Cuando la gente judía Allí Se pensaba Que iba a sentirse Deslumbrada Por la majestad Del dios todopoderoso Pero los campesinos Eran gentes sencillas Que juzgaban Por las apariencias Y al contemplar Todo aquello Debían de pensar Que dios Era un ser Insensible E indiferente Que seguramente No apreciaría Su devoción Ni tomaría En cuenta Sus pecados En definitiva Los campesinos Contribuían Al sustento De la iglesia Con el sudor De su frente Y en verdad Era indignante Que se vieran Recompensados Con aquel ruinoso Mausoleo Pautona Otro que sugerir Por aquí Y por aquí Finice el rodillón Del altar Y permaneció Allí Por un instante Consciente De que aquella Justa indignación No era el estado De ánimo Más apropiado Para un devoto Una vez Que se hubo calmado Se puso de pie Y siguió su camino El brazo oriental De la iglesia El perfeterio Estaba dividido En dos Cerca del cruce Se hallaba el coro En cuyos bancos De madera Los monjes Se instalaban Durante los servicios Religiosos Más allá del coro Se encontraba La capilla Que albergaba A tumba del santo Fili se sintió Detrás Se situó Detrás del altar Con el propósito De ocupar Un sitio En el coro Entonces El féretro Lo hizo Detenerse en seco Lo miró Sorprendido Nadie le había dicho Que hubiera muerto Un hombre Un monje Claro que Había que tener en cuenta Que solo había hablado Con tres personas Paul Que ya era viejo Y tenía la mente Algo ausente Y los dos mozos De cuadra A quienes no había Dado oportunidad De hablar Se acercó al féretro Para ver De quién se trataba Al mirar dentro Quedó autónito Era el prior James El prior James Se lo han cargado Que es lo serio Saludos de Perú Saludos a Perú De hecho Yo tengo amigos Ahí en Perú Saludos a Perú Desde España El caso oriental De la iglesia El profiterio Estaba dividido En dos Ah no Aquí Miraba dentro Y quedó autónito Era el prior James Ahora todo había cambiado Habría un nuevo prior Una nueva esperanza El júbilo No era el sentimiento Adecuado Ante la muerte De un venerado hermano Por muchas que hubieran Sido sus faltas Philip Se obligó A mostrarse Pesaroso Estudió Al yaciente El prior Había tenido en vida El pelo blanco El rostro afilado Y andaba encorvado En aquellos momentos Había desaparecido Su expresión De perpetuo abatimiento Y en lugar De parecer Preocupado Y desconsolado Daba la impresión De sentirse En paz A arrodillarse Junto al fero Y murmurar Una oración Philip Se preguntó Si un gran peso No habría Atormentado El corazón Del anciano Durante los últimos Años de su vida Un pecado Inconfesado En recuerdo De una mujer O un daño Causado A un hombre Inocente En cualquier caso Ya no podría Hablar de ello Hasta el día Del juicio final Pese a su resolución Philip No pudo evitar Pensar en el futuro El prior James Indeciso Ansioso Y falto de voluntad Había dirigido El monasterio Con mano Inerte Quien lo sucediera Impondría disciplina A los sirvientes Araganes Repararía El templo En ruinas Y sacaría El rendimiento De la gran riqueza De la propiedad Convirtiendo El priorito En una fuerza Poderosa Para Dios Philip Se sentía Demasiado Excitado Para permanecer Tranquilo Se levantó Y caminó Con paso decidido Hasta el coro Y ocupó Un lugar vacío En los bancos De atrás El oficio religioso Lo celebraba El sefizán Andrew de York Un hombre Irascible De rostro robicundo Que siempre Parecía Que siempre Parecía En un tris De sufrir Una apoplejía Era uno De los dignitarios Antiguos Del monasterio Todo Cuanto había de sagrado Era responsabilidad Suya Los servicios religiosos Los libros Las reliquias sagradas Las vestiduras Y los ornamentos Así como La mayor parte De lo que constituía El inventario Del edificio De la iglesia Bajo sus órdenes Trabajaban Un cantor Que supervisaba La música Y un tesorero Que cuidaba De los candelabros Los cálices Y otros Másos sagrados De oro y plata Engalzados Con piedras preciosas Por encima De ese cristán No había más Otro irá Que la del prior Y el sub prior Remigius Que era Un gran compañero De Andrew Andrew Leía el oficio divino Con su tono habitual De ira contenida Fili se sentía Confuso Y le llevó Cierto tiempo Caer en la cuenta De que el oficio religioso No se estaba Celebrando De manera Decorosa Un grupo De monjes jóvenes Hacía ruido Hablaba Y reía Advirtió Que estaban Burlándose De un anciano Maestro De novicios Que se había Quedado Dormido En su asiento Los jóvenes Monjes Que en su mayoría Habían sido novicios Hasta fecha Muy reciente Bajo la instrucción Del viejo maestro Y a quienes Probablemente Aún le escocían Los por metazos Que le había proponido Con su vara Le lanzaban Bolitas de porquería A la cara Cada vez Que una de ellas Estaba en el blanco El monje Se movía Y agitaba Pero sin lugar Sin llegar A despertar Andrew Parecía No percibirse De lo que De lo responsable De la disciplina De lo que Estaba ocurriendo Fini miró Alrededor En busca Del circuitor El monje Responsable De la disciplina Se encontraba En el otro extremo Del coro Conversando Con otro monje Sin presentar Atención Al oficio religioso Ni al comportamiento De los joven suelos Philip Siguió Se levanto Un poco más En el mejor De los casos Comportamientos Como aquel Acababan Con su paciencia Uno de los monjes Un muchacho De buena planta De unos 21 años Con sonrisa Maliciosa Parecía El cabecilla Philip Lo vio aplicar La punta De un cuchillo En la parte Superior De una vela Encendida Y lanzar La cera Derretida Y caliente A la coronilla Del viejo Maestro De novicios Al recibir Echa la cera Ardiente Despertó Con un Alabido Y los joven suelos Se echaron A reír Philip Soltó Un resoplido Y se levantó De su asiento Se acercó Por detrás Al joven suelo Lo cogió De la oreja Lo sacó Rápidamente Del coro Y lo condujo Hasta el crucero sur Andrew levantó La mirada Del misal Y frunció El entrecejo Cuando los vio Alejarse No se había enterado De lo ocurrido Cuando se encontraron Fuera del alcance Del oído De los monjes Philip se detuvo Y soltó al muchacho ¿Nombre? Me preguntó William Vivius William Vivis ¿Puede Saberse Que diablos Te ha poseído Durante la misa Mayor? William Parecía Malhumorado Estaba cansado Del oficio Religioso Philip Jamás Había simpatizado Con los monjes Que se quejaban De sus obligaciones ¿Cansado? Repitió Levantando Ligeramente La voz ¿Qué has hecho hoy? Maitines Y la voz Dejen Piena noche Primera Antes del desayuno Prima Antes del desayuno Luego Tercia Sexta Estudio Y ahora Misa Mayor ¿Has comido? He desayunado ¿Y es pena Que te dejen de comer? Sí La mayoría De los muchachos Que tienen tu edad Trabajan en los campos Hasta deslomarse Desde el alba Hasta la puesta del sol Para poder desayunar Y comer Y además Darte a ti Parte de su pan ¿Sabes por qué lo hacen? Sí Reposó William Mirando el suelo ¿Por qué? Lo hacen porque quieren Que los monjes Canten para ellos Los oficios divinos Exactamente Los campesinos Te dan pan Carne Y un dormitorio Y un dormitorio Construido en piedra Con un buen fuego En invierno Y tú estás tan cansado Que no puedes Permanecer sentado Y quieto Durante la misa Mayor para ellos Lloramiento hermano Fini se quedó mirando A un momento A William Su falta no era grave La verdadera culpa Era imputable A sus superiores Que con su negligencia Permitían semejante conducta En la iglesia Esto Va a ir para Instagram Y Aquí Si los oficios divinos Te cansan ¿Por qué te has hecho monje? Soy el quinto hijo De mi padre Fini hizo un gesto De asentimiento Y sin duda Donó algunas tierras A prioridad A condición De que te admitiéramos Si Una granja Era una historia corriente El hombre que tenía Muchos hijos Daba a uno de ellos A Dios Y para asegurarse De que este No iba a rechazar El regalo Entregaba al mismo tiempo Un pedazo de tierra Suficiente Para que el monasterio Le mantuviera De esa manera Muchos hombres Que no tenían vocación Se convertían En monjes Desobedientes Otra frase Para Instagram Y no vean La razón que tienen Alguien que no tiene vocación No se puede desempeñar Bien en su trabajo O se desempeñará Pero sin ilusión ninguna Si fuera trasladado Digamos A una granja O a mi pequeña Hacienda de St. John En The Forest Donde hay mucho trabajo Por hacer al aire libre Y más bien Poco tiempo Para rezar ¿Crees que ello Te ayudaría A participar En los oficios religiosos Con la adecuada devoción? A William Se les iluminó El rostro Sí hermano Creo que sí Eso pensaba Veré que puedo hacer Al respecto Pero no te alegres Demasiado Quizás Te vas a esperar Hasta que tengamos Un nuevo prior Y le pida Que te traslade De todas maneras Muchas gracias Había terminado El oficio Y los monjes Empezaban a abandonar La iglesia en procesión Philip Se le va un dedo A los labios Para poner fin A la conversación Mientras los monjes Desfilaban Por el crucero sur Philip y William Se incorporaron A la fila Y enteraron En los claustros El cuadrángulo Agobelado Ayacente Al lado sur De la nave Allí se disolvió La procesión Philip se dirigió Hacia la cocina Pero se vio Interceptado Por el senjilzán Que lo encaró Con los brazos En garra Y actitud agresiva Hermano Philip Dijo Hermano Andrew Dijo A su vez Philip Preguntándose Que mosca La había picado ¿Qué pretendes Al interrumpir La celebración De la misa mayor? Philip quedó Estupefacto Que yo he interrumpido La misa mayor Repitió Incredulo El muchacho Estaba En comportándose Mal Soy perfectamente capaz De ocuparme De los malos comportamientos De mis propios servicios Replicó Andrew Levantando la voz Los monjes Que habían empezado A dispersarse Se quedaron Por los alrededores Para escuchar La discusión Philip No podía entender Todo aquel escaleo De vez en cuando Los monjes jóvenes Y los novicios Debían ser reprendidos Por sus hermanos Mayores Durante los oficios Y no había regla Alguna Que estableciera Que solo podía Hacerlo El sofistán Pero si no Viste lo que Estaba ocurriendo Alegó Philip Alegó Philip O quizá lo vi Y decidí ocuparme De ello más tarde Philip estaba Completamente seguro De que el hermano Andrew No había visto nada Entonces ¿Qué viste? Preguntó Con tono desafiante No pretendas Interrogarme Gritó Andrew Rojo de ira Tú tal vez Seas prior De una pequeña Ser En tan de bosque Pero yo Hace doce años Que soy sacristán Y llevaré los servicios De la catedral Como crea conveniente Sin ayuda de forastero A los que doblo la edad Philip Empezó a pensar Que quizá Se hubiera equivocado A juzgarlo Por lo furioso Que estaba Andrew Pero lo más importante Era Que una discusión En los claustros No constituía Precisamente Un espectáculo Edificante Para los otros monjes Y había que ponerle fin Así que se tragó Su orgullo Apretó los dientes Y inclinó Sumisos La cabeza Admito La reprimiento Hermano Y suplico Humildemente Tu perdón Dijo Andrew estaba preparado Para una discusión A voces Y la pronta retirada De su adversario No le resultó Satisfactoria Pues que no vuelva a ocurrir Exclamó Con aspereza Philip no contestó Andrew se había propuesto Decir la última palabra De manera que cualquier otra Observación de Philip Solo conseguiría Una nueva réplica Permaneció allí de pie Con la mirada fija En el suelo Y moldiéndose la lengua Mientras Andrew Lo observaba Con expresión De disgusto Finalmente Ese cristán Dio media vuelta Y se alejó Con la cabeza Alguila Los otros monjes Se quedaron Mirando a Philip Que se sentía Verdaderamente molesto Por la humillación Que le había Inferido Andrew Pero tenía que aceptarla Porque el orgullo No era un sentimiento Propio del monje Porque El orgullo No era un sentimiento Propio del monje Abandonó el claustro Sin pronunciar palabra El alojamiento De los monjes Se encontraba Al sur de la plaza Del claustro El dormitorio En la esquina sudeste Y el refectorio En la sudeste Phil se encaminó Hacia el oeste Saliendo una vez más A la zona pública Del recinto del piragato Frente a los establos Y la casa de invitados Allí en la esquina sudeste Del recinto Estaba el piragato Del patio de la cocina Rodeado en tres De los lados Por el refectorio La propia cocina Y la taona Y la fábrica de cerveza En medio del patio Había un carro Cargado de nabos A la espera De que los descargaran Phil subió Por los escalones Que conducían a la cocina Y entró en ella La atmósfera Era tan densa Que fue Como un golpe Hacía mucho calor Y todo olía A guiso de pescado Se escuchaba El ruido Extidente De cacerolas Y órdenes vociferantes Tres cocineros Concepcionados Por el calor Y las prisas Estaban preparando La cena Con la ayuda De seis o siete Pinches jóvenes Había dos enormes Chimeneas Una en cada extremo De la habitación En cada una De ellas Ardía un gran fuego En el que Se estaban Asando Veinte o más Pescados Descartados En un Espetón Al que Daba vuelta Sin cesar Un muchacho Sudoroso A Phil se le hizo La boca Aguas En una Grande olla De hierro Llena de agua Y colgada Sobre las llamas Habían zanahorias Enteras Dos jóvenes Se encontraban De pie Junto a un Tajo Cortando Finas Rebanadas De Ogaza De pan Blanco De un metro De largo Para depositar Luego Sobre ellas Los alimentos Un monje Supervisaba Todo aquel Caos Aparente Se trataba Del hermano Milius El cocinero Del convento Que debía De tener La misma edad Que Philip Permanecía Sentado En un Taburete Alto Observando La frenética Actividad Que tenía Lugar Alrededor De él Con una Sonrisa Imperturbable Como si Todo estuviera En orden Y perfectamente Organizado Y probablemente Así fuera Bajo su mirada Experimentada Gracias Por el queso Dijo Sonriendo A Philip Ah Si Dijo Philip Que si Philip Lo había olvidado Con todo aquel Magnum Está hecho Por la hecha Odeñada Por la mañana Verá Que su sabor Es Intimamente Diferente Ya se me está Haciendo la boca Agua Pero para ese Transiturno Algo va mal Nada He tenido Unas palabras Con Andrío Philip Dijo Un gesto De indiferencia Como dando Por su cargo El asunto Puedo coger Una piedra Caliente Del fuego Naturalmente En el fuego De la cocina Siempre había Varias piedras Preparadas Para retirarlas Y utilizarlas Para calentar Rápidamente Pequeñas cantidades De agua O de sopa El hermano Paul Que está En el puente Tiene un sabiñón Y Remigius No quiere Que encienda Un fuego Explicó Philip Cogió Un par De tenazas De mango Largo Y retiró Del hogar Una piedra Caliente Un momento Milius Abrió un armario Y sacó Un trozo De cuero viejo Que una vez Había sido Una especie De delantal Toma Envuélvela En esto Gracias Philip Conocó La piedra Caliente En el centro Del cuero Recogiendo Con cuidado A puntas Date prisa Le dijo Milius La cena Está lista Philip Salió De la cocina Cruzó El patio De esta Y se dirigió Hacia la puerta A su izquierda Justamente Junto al muro Oeste Estaba El murino Había muchos años Hace muchos años Que se había abierto Un canal En el priorato Río arriba Para llevar agua A las acequias De molino Después de accionar La rueda de este El agua Corría por un canal Subterráneo Hasta la cervecería De la cocina La fuente De los claustros Donde los frailes Se lavaban las manos Antes de comer Y finalmente La letrina Próxima Al dormitorio Después de lo cual Bajaba hacia el sur Revertiendo en el río Uno de los primeros Priores Había sido Un proyectista Inteligente Philip observó Que delante del establo Había un montón De paja sucia Los mozos de cuadra Estaban limpiando El lugar Tal como les había ordenado Que hicieron Salió por la puerta Y atravesando la aldea Se encaminó Hacia el puente ¿Acaso fue Presuntuoso Por mi parte Reprender al joven William Bill Se preguntó Mientras Pasaba por Entre la choza Tras Meditar en ello Se dijo que no De hecho Hubiera estado mal Hacer caso omiso De semejante interrupción Durante el oficio Al llegar el puente Entró En el pequeño Cobertizo de Paul Caliéntate el pie Con esto Dijo Entregándole la piedra Caliente Envuelta en el trozo De cuero Cuando se enfríe Un poco Quita el cuero Y pon el pie Directamente Sobre la piedra Te durará Hasta la caída De la noche El hermano Paul Se mostró Profundamente agradecido Se quitó la sandalia Y colocó de inmediato El pie Sobre aquel Bulto caliente Siento que ya Se me alivia el dolor Dijo Si vuelves a poner Esta noche La piedra En el fuego De la cocina Por la mañana Volverá a estar caliente Le indicó Philip ¿Y no le importará A hermanos Milius? Preguntó Paul Nervioso Te aseguro que no Eres muy bueno Conmigo Hermano Philip No tiene importancia Philip se fue Antes de que El agradecimiento De Paul Se hiciera embarazoso Al fin y al cabo No le había dado Otra cosa Que una piedra caliente Volvió al pirato Se dirigió hacia Los teustros Y se lavó las manos En las vidas Del lado sur Luego Entró en el refectorio Uno de los monjes Leía en voz alta Ante un Fascistor Se había establecido Que la cena Se hiciera En silencio Aparte de la lectura Pero el ruido De unos cuarenta Monjes Comiendo Originaba Un constante murmullo Y también Pese a la regla Se oían muchos Cuchicheos Philip Ocupó un lugar vacío En una de las largas Mesas El monje Sentado Junto a él Comía Con voraz apetito Hoy hay pescado Fresco Murmuro Philip Asintió Ya lo había visto En la cocina Hemos oído decir Que en vuestra Senda del bosque Tenéis pescado Fresco Todos los días Añadió el monje Con envidia Philip Se escudió la cabeza En días Altenos Comemos aves Susurró El monje Se mostró Aún más nervioso Aquí tenemos Pescado salado Seis días A la semana Un sirviente Colocó una grasa Revenada de pan Delante de Philip Y luego puso Encima Un pescado Aromatizado Con las hierbas Del hermano Milius A Philip Se le hizo La boca agua Se disponía A dar cuenta Del pescado Con su cuchillo Cuando en el otro Extremo De la mesa Se levantó Un monje Y lo señaló Era el circuitor El monje Que tenía A su cargo La disciplina ¿Y ahora qué? Se preguntó Philip El circuitor Rampió la regla Del silencio Como estaba En su derecho Hermano Philip Los monjes Dejaron de comer Y se hizo El silencio En el salón Philip lo miró Expectante La regla establece Que no hay cena Para quienes Llegan tarde Agregó El circuitor Philip suspiró Parecía como si Ese día No hicieran Nada bien Apartó El cuchillo Entregó De nuevo La rebanada De pan Y el pescado Describiente Enquinó La cabeza Para escuchar La lectura Durante el periodo De descanso Que seguía La escena Philip se dirigió Hacia el almacén Que había debajo De la cocina Para hablar Con Carver Cabeza Blanca El despensero El almacén Era una cueva Oscura Y grande Con pilares Cortos y gruesos Y unas ventanas Pequeñísimas El ambiente Era seco Y estaba impregnado De los aromas De los almacenados Lúpulo Y miel Manzanas Y hierbas secas Queso Y vinagre Al hermano Carver Solía Encontrársele allí Porque su trabajo No le dejaba tiempo Para los oficios Lo cual Respondía muy bien A sus inclinaciones Era Un individuo Listo Con los pies Bien firmes En la tierra Y poco interesado Por la vida espiritual El despensero Era la contrapartida Material de ese cristal Cazbert Tenía que atender Todas las necesidades Materiales De los monjes Recoger los productos De la granja Y las alquerías Del monasterio E ir al mercado A comprar Lo que los monjes Y sus empleados No podían producir Por sí mismos La tarea exigía Ser calculador Y reflexivo Cazbert No la llevaba A cabo solo Milius El cocinero Tenía a su cargo La preparación De la comida Y había Un chambelán Que se ocupaba De la indumentaria De los monjes Ambos Trabajaban A las órdenes De Cazbert Y había Otros tres personajes Que estaban Estaban nominalmente Bajo su control Pero que gozaban De cierto grado De independencia El maestro De invitados El enfermero Que se ocupaba De los monjes Ancianos Y el enfermo De un edificio Aparte Y el postulante Aún teniendo gente Que trabajaba A sus órdenes La tarea De Cazbert Era formidable Pese a ello Lo llevaba Todo en la cabeza Asegurando Que era Una vergüenza Malgastar Pergamino Yinta Ferid sospechaba Que el despensero No había llegado A aprender a leer Y escribir Lo suficiente Cazbert Había tenido El pelo blanco Desde su juventud De ahí Su sobrenombre Pero en aquellos días Había dejado atrás Los sesenta Y el único pelo Que le quedaba Crecía En abundantes Mechones blancos Que salían De su oreja Y de los agujeros De su nariz Como si de ese modo Compensara Su calvicie Dado que el propio Filipe Había sido Despensero En el primer Monasterio En que había servido Comprendía muy bien Los problemas De Cazbert Y simpatizaba Con su queja En consecuencia Este Sentía afecto Por él En aquellos momentos Sabedor de que Filipe Se había quedado Sin cenar Cazbert Cogió Media docena De peras De un barril Estaban algo Arrugadas Pero eran Sabrosas Y Filipe Se las comió Agradecido Mientras Cazbert Resongaba Sobre la finanza Del monasterio No alcanzo A comprender Cómo es posible Que el pirato Esté endeudado Dejó Filipe Con la boca llena No debería estarlo Le aseguró Cazbert Posee más tierras Y cobra diezmos De más iglesias Parroquiales Que nunca Entonces ¿Por qué no somos ricos? Ya conoces El sistema Que tenemos aquí En su mayor parte Las propiedades Del monasterio Están divididas Entre los distintos cargos El sacristán Tiene su tierra Yo tengo las mías Y hay dotaciones De menor importancia Para el maestro De invitados En el enfermero Y el postulante El resto Pertenece al prior Cada uno Utiliza los ingresos De su propiedad Para cubrir Sus necesidades ¿Y qué tiene eso De malo? Bueno Habría que Ocuparse De todas Esas propiedades Supongamos Por ejemplo Que tuviéramos Algunas tierras Y que las arrendáramos Por una cantidad En metálico No deberíamos Limitarnos A entregárselas Al mejor postor Y cobrar el dinero Sino que deberíamos Tratar de encontrar Un buen arrendador Y vigilarlo Para asegurarnos De que trabaja bien De que trabaja bien La tierra De lo contrario Los pastos Pueden quedar Anegados Y eso lo ha gotado Hasta el punto De que el arrendador Se vea obligado A devolvernos La tierra Por resultarle Imposible pagar El arriendo O bien Consideremos Una alquería Dirigida por los monjes En la que trabajen Nuestros empleados Si nadie La visita Salvo Para llevarse Lo que produce Los monjes Se vuelven Perezosos Y perversos Los empleados Roban las cosechas Y la granja Produce cada vez Menos A medida Que pasan los años Incluso una iglesia Necesita que se ocupen De ella Disculpa No deberíamos Limitarnos A coger Los diezmos Deberíamos poner Un buen sacerdote Que conozca el latín Y que lleve Una quita santa De lo contrario La gente Se sume En la impiedad Se casa Trae hijos Al mundo Y muere Sin las bendiciones De la iglesia Y defrauda Con sus diezmos Los obedientes Los obedecedores Deberían administrar Sus propiedades Con cuidado Dijo Un enfermo Y no Y no Resultaba difícil Pensar Fríamente Ante Semejante Derroche De los bienes De Dios Hubiera querido Agarrar al responsable Y sacudirlo Hasta que Entrara en razón Pero en ese caso La persona responsable Yacía en un ataúd Detrás del altar Al menos Hermanos Verás Los forasteros Les inspiran Les inspiran recelo Y por lo tanto No votan a nadie Que no conozcan Lo cual significa Que ha de ser Uno de nosotros Remisius Es su prior El monje más antiguo Aquí Pero no hay regla Alguna Que establezca Que debamos Elegir al monje Más antiguo Preguntó Philip Puede ser Otro de los Obedecedores Tu mismo Incluso Caswell Asintió Ya me lo han pedido Me he negado Pero ¿Por qué? Me estoy haciendo Viejo Philip Reacasaría En el trabajo Que ahora tengo Si no fuera Porque estoy Tan acostumbrado A él Que puedo hacerlo De manera automática Una mayor responsabilidad Sería excesiva Realmente No tengo energía Suficiente Para hacerme cargo De un monasterio En situación precaria Y reformarlo Al final No lo daría Mucho mejor Que Remisius Philip Seguía Sin poder creérselo Hay otros Esa que están El postulante El maestro De novicios El maestro De novicios Es viejo Y aún está Más fatigado Que yo El maestro De invitados Se creó tan Y borracho Y el sacristán Y el postulante Se han comprometido A votar por Remisius ¿El motivo? No lo sé Pero puedo suponerlo Yo diría Que Remisius Ha prometido A San Cristán Hacerlo su prior Y al postulante San Cristán Como recompensa Por su apoyo Finn se dejó caer Pesadamente Hacia atrás Sobre los sacos De harina En que estaba sentado De modo que Remisius Ya se ha asegurado La elección Casper No contestó De inmediato Se puso de pie Y se dirigió Hacia el otro extremo Del almacén Donde colocó En fila Un barreño De madera Llena De Anguilas Vivas Un balde De agua clara Y un barril Lleno de sanmuera Hasta un tercio De su capacidad Ayúdame con esto Pidió Se con un cuchillo Cogió Una anguila Del barreño Y le golpeó La cabeza Contra el suero De piedra Deschipándola Luego contra el cuchillo Luego con el cuchillo Se la entregó A Fili Añadiendo Limpia la en el balde Y luego Echala de barril Estas Calmarán Su apetito Durante la cuaresma Fili Limpió la anguila Lo mejor que supo Y la echó En el agua Salada Casper Distribó Otra anguila Existe otra posibilidad Dijo Un candidato Que fuera Un buen Pior Reformador Y cuyo rango Aunque por debajo De su prior Fuese el mismo Que el de secristán O el de postulante Fili Le echó la anguila En el balde ¿Quién? ¿Tú? ¿Yo? Fili Lo miró Sorprendido Técnicamente Tenía el rango De obedecedor Del privado Pero nunca había pensado En sí mismo Como un igual De secristán Y los otros Porque todos ellos Eran muchos mayores Que él Soy demasiado joven Piénsalo Dijo Casper Has pasado toda tu vida En monasterios Fuiste Despensero A los 21 años Durante 4 o 5 años Has sido mi prior De una pequeña institución Y la has reformado Cualquiera Podría ver Que Dios Ha puesto Su mano Sobre ti La mano de Dios Está sobre todos nosotros Dijo Fili Con tono evasivo En cierto modo Se sentía aturdido Por la sugerencia De Casper Quería que Kingsbridge Un nuevo Quería para Kingsbridge Un nuevo prior Que fuera en México Pero nunca Se le había ocurrido Que él pudiera ocupar El puesto Bueno Es verdad Que sería mejor prior Que Remigius Reconoció Pensativo Casper Parecía satisfecho Si tienes un defecto Fili Es la candidez Fili No se consideraba Cándido En modo alguno ¿Qué quiere decir? Nunca se te ha ocurrido Pensar Que la gente Obra impulsada Por bajos motivos La mayoría de nosotros Sí que lo hacemos Por ejemplo Todos en el monasterio Dan por sentado Que eres candidato Y que has venido A pedir votos Fili Estaba indignado ¿En qué se pasan Para decir eso? Intentas considerar Tu comportamiento Como haría Una mente suspicaz Y mezquina Has llegado Poco después De la muerte De P.O. James Como si tuvieras Aquí a alguien Que te hubiera enviado Mensaje secreto Pero ¿Cómo se imaginan En qué ha organizado esto? No lo saben Pero creen Que es más visto Que ellos Casper Siguió Destripando Enguilas Y considera El modo En que te ha computado Hoy En cuanto entraste Los establos Ordenaste Que los limpiara Luego Te ocupaste De la espalizada De los más jóvenes Durante la celebración De la misa mayor Hablaste De trasladar A William Bewey A otra casa Cuando todo el mundo Sabe que transferir Mónjes de una casa A otra Es privilegio Del prio Criticaste De manera Implícita A Demi Hughes Al llevar Al hermano Paul Una piedra Caliente Y finalmente Trasquista De la cocina Un queso Delicioso Del que todos Comimos Un bocado Después de la cena Y aunque nadie Dijera De dónde Procedía Ninguno Podría Confundir El sabor De un queso De St. John In the forest Philip Se sentía Extremadamente Incómodo Ante la idea De que sus acciones Hubieran sido Mal Interpretadas Suele pasar Ey Buenos días Los sigo O buenas tardes Según como Como sea allí Son cosas Que hubiera podido Hacer cualquiera Cualquier monje Veterano Habría podido Hacer Una de ellas Pero nadie más Que tú Las hubieras Hecho todas Llegaste Y te hiciste Cargo Ya has empezado A reformar Este lugar Y como es natural Un seguidor De Remigius Está incultándose Entre el Sicil Esa es la razón Por la cual Ese cristán Andrew Te arrepentió En el claustro De manera De manera que era eso Me preguntaba Me preguntaba Que mosca Le habría picado Philip Enjuagó Una Enguira Pensativo Y supongo Que cuando El posturante Me hizo Renunciar A mi cena Fue por la misma Razón Desde luego Una forma De humillarte Delante De los monjes Y a propósito Creo que esas dos maniobras Fueron contraproducentes Para sus intenciones Ninguna de las dos Reprimendas Estaba justificada Y sin embargo Las está de buen grado De hecho Logreste parecer Un verdadero santo No lo hice Intencionadamente Tampoco los santos Está sonando La campana Para monas Más vale Que me dejes A mi Y al resto De las ánguilas Después del oficio Es la hora de estudio Y se permiten Las discusiones En el claustro Un montón De hermanos Querrán hablar contigo No tan deprisa Esclamó Fiel y preocupado En que la gente Crea que quiero Que ser prior No significa Que debería Presentarme A la elección Se sentía Desenventado Ante la repetida De una lucha Electoral Y no de todo Seguro De querer abandonar Su bien organizada Senda del bosque Y ese se cargó De los extraordinarios Problemas del priorato De Kingsbridge Necesito tiempo Para reflexionar Anerió con tono De súplica Lo sé Casper miró a Philip A los ojos Mientras lo haces Recuerda por favor Que el orgullo excesivo Es un pecado corriente Pero que un hombre puede Con la misma facilidad Frustrar la voluntad de Dios Por una excesiva humildad Y esto Va para Instagram Y después también Para Facebook En mi Instagram Y en mi Facebook Lo que Lo que suelo Publicar Son frases Son frases Que voy leyendo De libros Que me van gustando Lo recordaré Gracias Tan solo Una cuestión De ver Lo que había De hacerse Y ordenar Que se hiciera Al día Que convence A la gente A administrar Las propiedades Encontrar dinero Era una tarea Para una mente La responsabilidad Se la antojó Excesiva La iglesia Lo calmó Como siempre Le sucedía Después de su mal Comportamiento De aquella mañana Los monjes Se mantenían Quietos Y solemnes Mientras escuchaba La familiar De frases Del oficio Y murmuraba La respuesta Como llevaba Tantos años Haciendo Se sintió capaz Una vez más De pensar Con claridad ¿Quiero ser Prior de Kingsbridge? Se preguntó Y al instante Le llegó la respuesta Sí Hacerse cargo De aquella iglesia En ruinas Repararla Pintarla de nuevo Y llenarla Con los cantos De un centenar De monjes Y las voces De millares De fieles Rezando El Padre Nuestro Solo por ello Quería hacerlo Por supuesto No había que olvidar Las propiedades Del monasterio Que habían de ser Reorganizadas Dándoles Nuevo impulso Y haciéndolas De nuevo Ricas y productivas Quería ver Una multitud De chiquillos Aprendiendo a leer Y escribir En un rincón De los claustros Quería que la casa De invitados Desplandeciera De luz Y calor De tal manera Que los varones Y obispos La visitaran Concediendo 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 De engañarse Y engañarse A sí mismo En un ambiente Frío Y sagrado De la iglesia Su objetivo Era la gloria De Dios Pero también Le complacía La gloria De Fili Le gustaba La idea De dar órdenes Sin que nadie Las rematiera Se veía Se veía A sí mismo Tomando Decisiones Dando consejos Y alimentos Dictando Castigos Y perdones Como le pareciera Justo Se imaginaba A la gente Diciendo Philip De Wynet Reformó Este lugar Era un desastre Hasta que Él se hizo cargo Y miradlo ahora Sería bueno Se dijo Dios me ha dado Inteligencia Para administrar Propiedades Y habilidad Para dirigir Grupos de hombres Ya lo he mostrado Como Pienseo En Wynet Y como Y como Priores San John In The Forest Y cuando Dijo Y cuando Dirijo Un lugar Los monjes Se sienten felices En mi priorato Los ancianos No tienen Sabañones Y los jóvenes No se sienten Frustrados Por falta de trabajo Me preocupo Por la gente Por otra parte Tanto Wynet Como San John In The Forest Resultaban Menos Problemáticos Que el priorato De Kingsbridge El monasterio De Wynet Estaba Bien dirigido En la celda En el bosque Se encontraba En dificultades Cuando él Se había Hecho cargo Pero era Pequeña Y fácil De manejar Por el contrario La reforma De Kingsbridge Era un trabajo De titanes Pasarían semanas Antes de que Pudiera averiguarse Cuáles eran Sus recursos Cuántas tierras Poseía Y dónde estaban Y si tenían Bosques Pastos Otrigales Sería un trabajo De años Establecer El control Sobre todas Las propiedades Dispersas Averiguar Lo que estaba mal Y enderezarlo Para formar Con todo ello Un conjunto Próspero Todo cuanto Philip había Hecho En la celda Del bosque Había sido Poner a trabajar Duramente A una docena De hombres Jóvenes En los campos Y rezar Solemnemente En la iglesia Muy bien Admitió Philip Mis motivos No son de todo Puros Y mi habilidad Está entera De juicio Tal vez Debiera Negarme A participar Al menos Tendría la seguridad De evitar El pecado De orgullo Pero ¿Qué fue Lo que dijo Caffer Un hombre Puede frustrar Con igual Facilidad La voluntad De Dios Mediante Una excesiva Humildad ¿Qué quiere Dios? Se preguntó Finalmente ¿Quiere A Remigius? La capacidad De Remigius Es inferior A la mía Y sus motivos Probablemente No serán Más puros ¿Hay otro candidato? Por el momento No Hasta que Dios Revele Una tercera posibilidad Debemos asumir Que la elección Está entre Remigius Y yo Es evidente Que Remigius Dirigirá El monasterio Como lo ha venido Haciendo Mientras El peor James Estuvo enfermo Lo que es Como decir Que se mostrará Ocioso Y negligente Y que dejará Que continúe Su decadencia Y yo Estoy lleno De orgullo Y todavía No se ha puesto A prueba Mi talento Pero intentaré Reformar el monasterio Y lo lograré Si Dios Me da fuerzas Así que Muy bien Dijo A Dios Tan pronto Como terminó El oficio Aceptaré La designación Y lucharé Con toda mi fuerza Para ganar La elección Y si tú No me quieres Por alguna razón Que hayas preferido No rebelarme Pues entonces Habrás De detenerme Por todos Los medios Posibles Aunque Philip Había pasado 22 años En monasterios Sus priores Habían gozado De larga vida Y por lo tanto Nunca habían tenido Ocasión De conocer Unas elecciones Un momentito Se trataba De un acontecimiento Único En la vida Monástica Ya que los hermanos No seban obligados A obediencia Cuando votaban Cuando votaban De repente Todos eran iguales Hubo un tiempo Si las leyes Si las leyendas Eran ciertas En que los monjes Habían sido iguales En todo Un grupo de hombres Había decidido Volver La espalda Al mundo De la lujuria Y construir Un santuario Aislado Donde vivir En adoración Y negación De sí mismos Y se harían Con un trozo De tierra Yerma Limpiando el bosque Y secando El pantano Y cultivarían La tierra Y alzarían Junto a su iglesia En aquellos días Fueron realmente Como hermanos El prior era Como daba A entender Su título Tan solo El primero Entre iguales Y juraron Obediencia A la regla De San Benito No a dignatarios Monásticos Pero todo Cuanto daba De aquella democracia Primitiva Cuanto quedaba De aquella democracia Primitiva Era la elección De prior Y del abad Algunos monjes Se sentían incómodos Con el poder Que usaban Querían que se le diera Querían que se le dijera A quien debían votar O sugerían Que la decisión Fuera delegada En un comité De monjes mayores Otros Abusaban Del privilegio Y se mostraban Insolentes O pedían favores Al cambio De su apoyo En su mayoría Sin embargo Se mostraban Sencillamente ansiosos Por tomar la decisión Acertada Aquella tarde Philip habló En los claustros Con casi todos ellos Por separado O en pequeño grupo Y les dijo Con toda franqueza Que quería el puesto Y que estaba seguro De que Lo haría mejor Que Remigius Pese a su juventud Contestó A sus preguntas Que por lo general Se referían A raciones De comida O bebida Acababa Cada conversación Diciendo Si cada uno De nosotros Toma una decisión Bien medida Y dada Y acompañada De la oración Dios me decirá Sin la menor duda El resultado Era una frase prudente Pero sobre todo Lo pronunciaba Con la más absoluta Convicción Estamos ganando Dijo el conseñero Mirius A la mañana siguiente Cuando él y Philip Tomaban el desayuno Consistente en un poco De pan y de cerveza Mientras los pinches De cocina Alimentaban los hogares Philip dijo Philip dio un mordisco Al duro pan moreno Y tomó un buen salvo De cerveza Para ablandarlo Mirius Era un joven Entusiasta Y vivo De ingenio Protegido de Gathbert Y admirador de Philip Tenía el cabello Oscuro y lásido Y una cara Pequeña De facciones Regulares Al igual Que Gathbert Se sentía feliz Sirviendo a Dios De manera práctica Y faltaba La mayor parte De los servicios A Philip su optimismo Le pareció Excesivo ¿Cómo ha llegado A su conclusión? Le preguntó Con escepticismo Todos los que En el monasterio Estamos de parte De Gathbert Apoyamos El chambelán En el que estamos En el monasterio De parte de Gathbert Te apoyamos El chambelán El enfermero El maestro De novicios Yo mismo Porque sabemos Que eres un buen proveedor Y las provisiones Constituyen El gran problema En el régimen actual Muchos monjes Votarán por ti Por una razón similar Creen que administrarás Mejor la riqueza Del privado Y que ello Dará como resultado Una mayor comodidad Y una mejor comida Philip Funció El entrecejo No quisiera Que nadie Se llamara A engaño Mi primera preocupación Sería Será la reparación De la iglesia Y la mejora De los oficios Tienen prioridad Frente a comida Philip Funció El entrecejo No quisiera Que nadie Se llamara No quisiera Que nadie Se llamara A engaño Mi primera preocupación Será la reparación De la iglesia Y la mejora De los oficios Tienen prioridad Frente a comida Por supuesto Y ellos lo saben Admitió Con cierto Apresuramiento Ese es el motivo Por el cual El maestro De invitados Y uno De los Y uno O dos De los otros Siguen pensando En votar A Remigius Prefieren En un régimen De inactividad Y una vida Tranquila Quienes La apoyan Esperan Disfrutar A cambio De privilegios Especiales Cuando él Este al frente El sacristán El postulante El tesorero Y así sucesivamente El cantor Es amigo Del sacristán Pero cree Que podríamos ganarlo Para nosotros Pero cree Que podríamos ganarlo Para nosotros Sobre todo Si le prometes Nombrar Un bibliotecario Filipe Asintió El cantor Se encargaba De la música De las ceremonias Estaba convencido De que no le competía A él Ocuparse De los libros Además De todas De todas Sus obligaciones En todo caso Es una buena idea Convino Filipe Necesitamos Un bibliotecario Para que formen Nuestra propia Colección de libros Milius Se levantó Del taburete Y empezó A afinar Un cuchillo De cocina Reposaba energía Y siempre tenía Que estar haciendo Ánico con las manos Hay 44 monjes Con derecho a voto Señaló Milius Habían sido 45 Pero uno de ellos Acaba de morir Acaba de morir Calculo Que 18 Están a favor De nosotros Y 10 Contamigios Los 16 Dechantes Permanecen Indecisos Necesitamos 23 Para alcanzar La mayoría Esto significa Que tendrás Que convencer A 5 De estos Últimos Planteado De esa manera Parece fácil Dijo Filipe De cuánto tiempo Disponemos No lo sé Los hermanos Convocan la elección Pero si lo hacemos Demasiado pronto El obispo puede negarse A confirmar Al que hayamos elegido Y si la retrasamos Demasiado Puede ordenarnos Que la convoquemos También tiene derecho A nombrar Un candidato En estos momentos Es posible Que ni siquiera Esté enterado De que el prío Era muerto Entonces Puede pasar Mucho tiempo Si Y tan pronto Como estemos Seguros De alcanzar La mayoría Deberás Deberás volver A tu senda Y quedarte allí Hasta que todo Haya terminado ¿Por qué? Filipe estaba desconcertado Ante aquella propuesta La familiaridad Engendra Desprestigio Medios agitó Con entusiasmo El cuchillo Recién afilado Perdóname Si parezco Inrespetuoso Pero fuiste tú Quien preguntó En este momento Te rodea un aura Eres una figura Lejana Santificada Especialmente Para nosotros Los monjes Más jóvenes Existe un milagro A reformar Esa pequeña senda Y lograr Que se autoabasteciera Eres un ordenazista Nato Pero alimentas Bien a tus monjes Y aunque tienes Materia de líder Puedes inclinar La cabeza Y aceptar Una reprimenda Como el más joven De los novicios Conoces la escritura Y haces El mejor queso Del país Y tú exageras No demasiado No creo Que la gente Piensa así De mí No es natural Claro que lo es Mirius manifestó Su acuerdo Con otro leve Encogimiento De hombros Y no durará En cuanto lleguen A conocerte Si te quedaras Aquí Perderías Esa aura Deberían Hulgarte los dientes Y las cartas De traseo Te volvían Roncar Y tirarte pedos Descubrirían Cómo eres Cuando estás De mal humor Han herido Tu orgullo O te duele la cabeza No queremos Que eso suceda Déjale que vean A Remigius Cometer errores Y chapucerías Un día Tras otro Mientras tu imagen Permanece radiante Y perfecta En sus mentes Eso no me gusta Nomoró Fili con tono De preocupación Parece falso No hay nada Deshonesto en ello Argumentó Mirius Es el reflejo Auténtico De lo bien Que servirías A Dios Y al monasterio Si fueras Prior Y lo Desastrosa Que sería La gestión De Remigius Filipe se acudió La cabeza Me niego A parecer Un ángel Muy bien No me quedaré Aquí En cualquier caso Debo ver al bosque Pero debemos De ser sinceros Con los hermanos Estamos Pidiéndoles Que elijan A un hombre Falible E imperfecto Que necesitará De su ayuda Y sus oraciones Diles eso Exclamó Con entusiasmo Mirius Es perfecto Le encantará Le encantará Es incorregible Pensó Filipe Y decidió Cambiar de tema Cuál es tu impresión Sobre los indecisos Los hermanos Que todavía No han decidido A quién votar Son conservadores Afirmó Mirius Invesidad Ven en Remigius El hombre De más edad El que introducirá Menos cambios Y cuyas decisiones Son predecibles El hombre Que en ese momento Está eficazmente Al frente Filias sintió Y se muestran Cauterosos Ante mí Como si fuera Un perro extraño Que pudiera morder La campana Llamó a capítulo La campana Llamó a capítulo Mirius Se bebió Un trago La cerveza Que le quedaba Ahora habrá Algún ataque Contra ti Filipe Ignoro Qué forma Adoptará Pero seguro Que intentarán Presentarte Como demasiado Joven Y experto Impetuoso E inseguro Debemos Echarte tranquilo Cauteloso Y sensato Y dejar que Casper y yo Nos entreguemos De salir En tu defensa Filipe Filipe De la luz Filipe Funció Entreseco Los argumentos De Mirius Eran Irrebatibles Y esta frase La voy a poner Salieron Salieron de la cocina Cruzaron el refectorio Y se dirigieron Hacia los Gaustros Filipe Filipe Se sentía Tremendamente Inquieto ¿Ataque? ¿Qué significaba Un ataque? ¿Se entreverían A culminarlo? ¿Cuán debía ser Su reacción? Si la gente Decía embuste Sobre él Se pondría Furioso Debería contener Su ira Para dar la impresión De ser una persona Tranquila Moderada Y todo eso Pero De hacerlo así ¿No creerían Los hermanos Que aquellas mentiras Eran verdaderas? Llegó a la conclusión De que se mostraría Tal como era Quizá Algo más grave Y digno La sala capitular Era una construcción Pequeña Y redonda Adosada A la parte este De los claustros Tenía bancos Colocados En círculos Concéntricos No ardía fuego alguno Y hacía frío En contraste Con la temperatura De la cocina La luz Entraba Por unas Ventanas altas De manera Que en todo El salón No había nada Que ver Salvo A los otros monjes Eso fue exactamente Lo que hizo Philly Estaban presentes Casi todos Los habitantes Del monasterio Los había De todas Las edades Desde los 17 años A los 60 Altos y bajos Morenos y rubios Todos ellos Vestidos Con el áspero hábito De lana Y calzados Con sandalias De cuero Allí estaba El maestro De invitados Con su ronda Barriga Y su nariz Roja Reveladoras De sus servicios Vicios Que quizás Fueran perdonables Pensó Philly Si es que alguna vez Hubiese tenido Un invitado Allí estaba El chamberlán Que obligaba A los monjes A cambiarse de ropa Y a afeitarse En Navidad Y Pentecostés Se recomendaba A sí mismo Un baño Aunque no era obligatorio Recostado Contra la pared Más alejada Se encontraba El hermano De más edad Un anciano frágil Pensativo E imperturbable Con el pelo Todavía gris Rara vez Hablaba Pero cuando lo hacía Era de una manera De una manera Efectiva Probablemente Debió De haber sido Prior De no haberse Mostrado Tan humilde Allí estaba El hermano Simón Con su Con su Mirada Juntiva Y sus manos Inquietas Que confesaba Pecados De impureza Con tal frecuencia Según Le cuchicheó Mirius Afinit Que parecía Disfrutar más Con la confesión Que con el pecado También Estaba presente William Vivis Comportándose En modo habitual En él El hermano Paul Cojeando Ligeramente Casper Casper Sablanca Al parecer Muy seguro De sí El hermano John El tesorero A quien llamaban El pequeño Y Pierre El admonitor El hombre De palabra mezquina Que el día anterior Le había negado La cena A Philip Cuando este Miró alrededor Cayó en la cuenta De que todos Los ojos Estaban fijos En él Lo que le hizo Bajar Incómodo La mirada Remigius Llegó Con Andrew Ese cristal Y se sentaron Junto A John Y Pierre De manera Que no van A disimular De forma De que Disimular Que forman Una facción Se dijo Philip El capítulo Empezó Con la lectura Sobre Simeón El Estirita El Santo Del día Era un Hermitaño Que había pasado La mayor parte De su vida En lo alto De una columna Y aunque No existía Duda alguna Sobre su capacidad De adnecación Philip siempre Había abrigado Cierta duda Secreta Sobre el valor Real De su testimonio La gente Se había Arremolinado Para contemplarlo Pero ¿Había acudido Para ser Inspirada Espiritualmente O para contemplar A un fenómeno? Después De las pregarias Se procedió A la lectura De un capítulo Del libro De San Benito La reunión Así como El pequeño edificio En el que Tenía lugar Tomaba Precisamente Su nombre De la lectura Diaria De un capítulo Remigius Se puso de pie Para leer Y mientras Hacía una pausa Con el libro Ante él Philip Escudriñó Su perfil Y por primera vez Lo vio Como un rival Remigius Tenía un estilo Enérgico Y eficiente De moverse Y de hablar Que le proporcionaba Un aire De capacidad Muy lejos De su verdadera Índole Un observación Más atenta Revelaba indicios De lo que había Detrás de aquella fachada Sus ojos azules Y algo saltones Se movían Sin parar Inquietos Antes de hablar Entrabía Dos o tres veces La boca De aspecto débil Y continuamente Movía las manos Aunque permanecía Quieto Disculpen Toda su autoridad Residía en la arrogancia El mal humor Y su actitud distante Frente a sus subordinados Philly se preguntaba Por qué se habría decidido De leer Él mismo El capítulo Pero un instante después Lo comprendió El primer grado De humildad Es una pronta obediencia De George Remigius Había elegido El capítulo quinto Que se refería A la obediencia Para recordar A todo el mundo Su antigüedad Y la subordinación De ellos Era una táctica De intimidación Remigius Era verdaderamente Astuto No viven Como ellos Querrían No obedecen Sus propios deseos Y placeres Sino que siguen Sino que siguen Que siguiendo El mandato Y la dirección De otro Y permaneciendo En sus monasterios Su deseo Es ser gobernados Por una va Seguía leyendo No cabe duda Animada De capítulo Quedó Quedó reservada Yo no estuve No deben No deben tener Preferencias Sobre la misa mayor Pero comprendemos Que la muerte De nuestro bien Amado Prior Te ha obligado A ocuparte De muchos Asuntos ajenos A tu competencia Habitual Tengo la seguridad De que todos Estamos de acuerdo En que no es necesaria Penitencia alguna El viejo Y astuto zorro Pensó Philip Era evidente Que Remigius No había tenido La menor intención De confesar una falta Sin embargo Cazbert La había perdonado Produciendo La impresión General De que en realidad Se había admitido Una falta Ahora Aunque Philip Pudiera ser Culpable de un error Solo se encontraría Al mismo nivel Que Remigius Además Cazbert Había sugerido Que Remigius Encontraba dificultades Para cumplir Con los deberes Y obligaciones Del prior Cazbert Había minado La autoridad De Remigius Con solo Unas amables Palabras Y este Estaba furioso Philip sintió La garganta Seca Por la excitación Del triunfo Andrew Lanzó una mirada Acusadora A Cazbert Estoy seguro De que ninguno De nosotros Hubiera deseado Criticar A nuestro reverendo Superior Dijo El alboroto Aunque se refería Fue provocado Por el hermano Philip Que ha venido Procedente De la senda De Saint John De Forest Eso salía El joven William Beavis De su lugar En el coro Se lo llevó Hasta el crucero Sur Y allí Lo reprendió Mientras yo Celebraba El oficio Remigius Adultó Una expresión De pesadoso Reproche Todos estaremos De acuerdo En que Philip Debería Haber esperado A que terminara Al que terminara El oficio Philip Tampoco Yo asistía A misa mayor Como desgraciadamente Suele ser Tan frecuente En mí Ya que se celebra Antes de la comida Así que tal vez Pueda decirme Hermano Andrew Que estaba ocurriendo En el coro Antes de que el hermano Sería impreciso Es impreciso Respecto De los detalles Ya que tenías La mente Asulta En el oficio Dijo Milius Comprensivo Afortunadamente Contamos con Un almonitor Cuyo deber Es ocuparse De los malos comportamientos Que tengan lugar Entre nosotros Dinos Que os repaste El hermano Pierre Exactamente Lo que ya te he dicho Lo que ya te ha dicho San Cristiano Contestó El almonitor Con tono Hostil Parece que tendremos Que preguntarle Al prior hermano Al prior hermano Philipp Sobre los detalles Philipp pensó Que Milius Había estado Muy débil Muy hábil Había dejado Bien sentado Que ni el San Cristiano Ni el almonitor Habían visto Lo que los jóvenes Monjes Hacían durante el oficio Pero aun cuando Mirara La habilidad Dialéctica De Milius Se sentía Reacio A tomar parte En el juego La elección De un prior No era un concurso De ingenio Sino que consistía En tratar De descubrir La voluntad De Dios Vaciló Milius Lo miraba Como diciéndole Ahora tienes Tu oportunidad Pero en Philipp Había una vena De cerquedad Que se hacía presente Con más claridad Cuando alguien Intentaba Inducirlo A adoptar Una postura De dudosa moralidad Ocurrió tal Como mis hermanos Han descrito Dijo mirando De frente A Milius Milius Se quedó de piedra Y lo miró Con expresión De incredulidad Abrió la boca Pero era evidente Que no sabía Que decir Fili se sintió Culpable Al haberle Fariado Luego Le daré Explicaciones Pensó A menos Que esté Demasiado Enfadado Remigius Iba a insistir En su acusación Cuando se escuchó Otra voz Quisiera confesar Dijo Todas las miradas Se volvieron Hacia William Vivis El infractor Original Que se había puesto De pie En actitud Avergonzada Estaba Arrojando Bolitas de barro Al maestro De novicios Y riendo Dijo en voz Baja y clara El hermano Fili hizo Que me arrepentiese De ello Pido perdón A Dios Y a mis hermanos Que me impongan Una penitencia Se sentó Bruscamente Antes de que Remigius Atinase a reaccionar Otro joven Novicio Se puso de pie Tengo una confesión Que hacer Dijo Me comporté De la misma manera Suplico Una penitencia Volvió a sentarse Al querer Arrepentinos A exceso De culpabilidad Resultó contagioso Confesó Un tercer monje Luego un cuarto Y finalmente un quinto La verdad Había aflorado Pese a los escrupulos De Fili Y no podía evitar El sentirse satisfecho Advirtió que Emilius Trataba de contener Una sonrisa triunfante La confesión Dejaba bien claro Que se había estado Produciendo un pequeño Tumulto Bajo las mismas narices De San Cristán Y el Armonitor Un remigius Extraordinariamente Disgustado Impuso a los culpables Una semana De silencio absoluto No deberían hablar Y nadie Debía hablarles Era un castigo Más duro De lo que parecía Fili Lo había sufrido Cuando era joven Un solo día De aislamiento Resultaba Tremendamente opresivo Y toda una semana Era absolutamente Insoportable Pero Remigius No hacía más Que dar salida A su ira Por haber sido Superado En su táctica Una vez Hubieran confesado No le quedaba Otro remedio Que castigarlos Aunque el hacerlo Estuviera admitiendo Que Philip Había estado En lo cierto Su ataque contra este Se había vuelto En su contra Pese a una leve Sensación de remordimiento Philip Saboreó Aquel momento Pero la humildad La humillación De Remigius Aún no era total Casper Abrió de nuevo Hubo otra Perturbación Que debemos discutir Se produjo En el claustro Apenas terminada La misa mayor Philip se preguntó Que sería Lo que se avecinaba El hermano Andrew Consiguió Casper Se encaró Al hermano Philip Y lo acusó De mal comportamiento Claro que lo hizo Pensó Philip Todo el mundo lo sabía Bueno Todos sabemos Que en el momento Y el lugar Para tal acusación Es aquí Durante el capítulo Y existen Buenas razones Para que Nuestros antepasados Lo establecieran así Durante la noche Se calman Los temperamentos Los agravios Pueden discutirse A la mañana siguiente En un ambiente De calma Y moderación Y toda la comunidad Puede aportar Su sabiduría colectiva Para hacer frente Al problema Pero Y lamento decirlo Andrew hizo caso Omiso De esa Prudente regla Y provocó Una escena En el claustro Inquietando A todo el mundo Y hablando Con temperancia Dejar Pasar semejante Muestra de mal comportamiento Sería injusto Para los hermanos Más jóvenes Que han sido Castigados Por lo que hicieron Han sido Han sido tan misericordes Como inteligentes Pensó Philip Con satisfacción En ningún momento Llegó a ser discutida La cuestión De si Philip Había tenido razón Al sacar a William Del coro Durante la celebración Del oficio Cada intento De plantearla Se había transformado En una interrogación Sobre el comportamiento Del acusador Y así es Como debía ser Ya que la acusación De Andrew Contra Philip No había sido sincera Entre Cadbury y Mirius Habían desacreditado A Remigius Y sus dos Principales aliados Andrew Y Pierre El rostro habitualmente Reubicundo De Andrew Se había puesto En ese momento Morado por la furia Y Remigius Casi parecía Atemorizado Philip Se sentía complacido Ya que lo merecía Pero le preocupaba Que se estuviera Corriendo el peligro De llevar demasiado Lejos su humillación No es decoroso Que los hermanos jóvenes Discutan sobre la penitencia Impuesta a sus mayores Declaró Dejemos que su periodo Se ocupe del asunto En privado Al mirar alrededor Comprobó que los monjes Aprobaban su magnanimidad Y comprendió Que sin intentarlo Se había apuntado Otro tanto Todo parecía Haber terminado El danante general De la reunión Estaba con Philip Y este Tenía la seguridad De haberse ganado A la mayoría De los indecisos Entonces Habló Remigius Aún He de plantear Otra cuestión Philip estudió El rostro del superior Que parecía desesperado Luego miró A Andrew El ser cristal Y a Pierre El almonitor Y observó Que estaban sorprendidos Así pues Aquello era algo Que no había sido preparado ¿Acaso Remigius Iba a suplicar Que le dieran el cargo? La mayoría de vosotros Sabéis que el obispo Tiene derecho A nombrar candidatos Para nuestra consideración Empezó Remigius También está Entre sus facultades La de negarse A confirmar Nuestra elección Esa división De poderes Puede conducir A disputas Entre el obispo Y el monasterio Como algunos De los hermanos Más antiguos Saben por experiencia Al final el obispo No puede obligarnos A aceptar su candidato Y nosotros Tampoco podemos Insistir en Con el nuestro Y cuando se plantea Un conflicto Hay que resolverlo Mediante negociación En tal caso El resultado Depende en gran medida De la determinación Y la unidad De los hermanos Especialmente De estos últimos Aquello no le hizo Ninguna gracia a Philip Demigius Había conseguido Sofocar su ira Y de nuevo Se presentaba Tranquilo Y altivo Philip Ignoraba Que se avecinaba Pero si que Se había desvanecido Su sensación De triunfo El motivo Por el que Menciono Todo esto Son dos Importantes Informaciones Que han llegado A mi conocimiento Procidió Remigius La primera Es que quizá Haya más De un candidato Entre nosotros En este salón Philip pensó Que aquello No podía sorprender A nadie La segunda Es que el obispo También ha nombrado Un candidato Se produjo Una pausa Expectante Aquella era Una mala noticia Para ambas partes ¿Sabes Quien es A quien Quiere el obispo? Preguntó alguien Sí Respondió Remigius En aquel mismo instante Philip estuvo Seguro de que mentía El elegido Del obispo Es el hermano Osfer De Newbury Uno o dos monjes Dejaron escapar Una aclamación Ahogada Y todos Quedaron Horrorizados Conocían a Osfer Porque había sido Amoritado En Kingsbridge Durante un tiempo Era el hijo Ilegítimo Del obispo Y consideraba A la iglesia Como un mero instrumento Para llevar Una vida De osicidad Y abundancia Nunca había intentado Seriamente Cumplir con sus votos Pero simulaba Hacerlo Al menos en parte Y confiaba En que su paternidad No lo mantendría A salvo de dificultades La perspectiva De tenerlo Como prior Era aterradora Incluso para los amigos De Remigius Solo el maestro De invitados Y uno o otro De sus compañeros Irremediablemente Depravados Serían capaces De mostrarse Favorables a Osfer Confiando En un régimen De relajada disciplina Y descuidada Indulgencia Si nombramos A dos candidatos Hermanos Continúo Remigius Es posible Que el obispo Diga que estamos Divididos Que somos incapaces De aunar Nuestra mente Colectiva Y que por lo tanto Él tendría Que decidir Por nosotros Y en consecuencia Habremos de aceptar Su elección Si queremos Invitar a Osfer Haremos bien Presentando Un solo candidato Y también Debería añadir Que deberíamos Asegurarnos De que nuestro candidato No pueda ser Fácilmente Rechazado Por ejemplo Por su juventud O inexperiencia Hubo un murmullo De sentimiento Filipe estaba desolado Un momento antes Se sentía seguro De su victoria Y ahora sentía Que la habían Arrematado Se habían arrematado De las manos Todos los monjes Echaban con Remigius Y veían en él Al candidato seguro El de la unidad El hombre Que no lo haría A Osfer Filipe estaba seguro De que Remigius Mentía Respecto a este Pero eso No modificaba A nada Los monjes Echaban asustados Y respaldarían A Remigius Y ello significaba Más años de década Para el prerato De Kingsbridge Vayámonos ahora Para reflexionar Y rezar Sobre este problema Mientras hacemos El trabajo de Dios Dijo Remigius Antes de que Nadie Pudiera reflexionar Sobre sus palabras Se puso de pie Y se alegó Seguido por Andrew, Pierre y John Que parecían Aturdidos Aunque triunfantes Tan pronto Como se hubieran Marchado Se desató Un murmullo De conversaciones Entre los demás monjes Nunca pensé Que Remigius Hubiera imaginación Suficiente Para maquinar Un truco semejante Dijo Milius A Philip Miente Repuso Philip Con amargura Estoy seguro Cazbert Se acercó a ellos Y oyó La observación De Philip Poco importa Si miente No creéis Intervino La amenaza Es suficiente Al final Se sabrá La verdad Declaró Philip No forzosamente Contestó Milius Supongamos que el obispo No nombra forzosamente A Osbert Remigius Se limitará a decir Que se dio Ante la perspectiva De tener que luchar Contra un priorato Unido No estoy dispuesto A renunciar Dijo Philip Con triquedad ¿Qué podemos hacer? Preguntó Milius Debemos averiguar La verdad Afirmó Philip No podemos Philip se devanaba Los sesos En la frustración Que sentía Lo angustiaba ¿Por qué no Preguntamos? Sencillamente Prepuso ¿Preguntar? ¿Qué quiere decir? Preguntar al obispo Cuáles son sus intenciones ¿Cómo? Podemos enviar Un mensaje Al palacio del obispo ¿No? Aventuró Philip Pensando en voz alta Miró a Cazbert Sí Dijo este Continuamente envío Mensajeros Al exterior Le pediré a uno Que vaya al palacio ¿Y qué Y que Pregunte al obispo ¿Cuáles son sus intenciones? Preguntó Ese estico Milius Philip Funció entre seco Ese Ese Era el problema Cazbert Se mostró De acuerdo con Milius El obispo No nos Lo dirá Manifestó A Philips Se le ocurrió Entonces una idea En el corazón Se cae Y se dio Con el puño En la palma De la mano A descubrir la solución No Convino El obispo No nos lo dirá Pero sí Sua ese día Aquella noche Ferry no se atrevía A moverse Por temor Por temor Iba convenciéndose Haría lo que ¿Haría lo que quisiera? Podría Podrían traerse A Johnny Ocho Peniches Para que cuidara De la criatura La idea Le satisfizo Enormemente Eso es justo Lo que haré Pensó Luego recordó Que con toda Probabilidad No llegaría A ser Prior Remaneció Despierto Hasta el alba Muerto De impaciencia Ahora ya No había Nada que pudiera Hacer Para impulsar Su candidatura Era inútil Hablar Con los monjes Porque su pensamiento Estaba dominado Por la amenaza De Osfer Algunos de ellos Se habían dirigido A Osferi Para decirle Que lamentaban Que hubiese perdido Que si la elección Ya se hubiera Como si la elección Ya se hubiera celebrado Se resistió A la tentación De llamarlos Cobardes Sin fe Se limitó A sonreír Y le dijo Que tal vez Aún les aguardase Una sorpresa Sin embargo No podía decirse De su propia fe Que su propia fe Fuera muy grande Entraba dentro De lo posible De que En que el Aseriano O'Helan No se encontrara En el palacio Del obispo O que si estaba Con alguna razón No quisiera comunicarle A Philip Los planes del obispo O también Y ellos serían Lo más probable Dado el carácter Del Aseriano Que hubiese hecho Sus propios planes Philip Se levantó Al amanecer Con los otros monjes Y se dirigió Hacia la iglesia Para la prima El primer oficio Del día Después fue Al refectorio Para tomar Desayuno Con los demás Pero Milius Le interceptó Y le indicó Con un gesto Disimulado En la cocina Philip Lo siguió Con los nervios Tensos El mensajero Debía de estar De regreso Había sido rápido Sin duda Había recibido La respuesta De inmediato Y se había puesto En camino El día anterior Por la tarde Aún así Había viajado Muy rápido Philip No sabía De caballo Alguno En la escuadra De pirato Capaz De hacer Un viaje Con tanta rapidez Pero ¿Cuál sería La respuesta Quien esperaba Quien esperaba En la cocina No era el mensajero Sino el propio Guadalbico Philip Lo miró Fijamente Sin poder Ocultar Su sorpresa El asediano Envuelto En su manto Negro Estaba sentado En un taburete Semejante A un cuervo En un tocón Tenía la punta De la nariz Corva Enrojecida Por el frío Se calentaba Las manos Huesudas y blancas Sosteniendo Con ellas Una copa De vino Caliente Con especias Es de agradecer Que hayas venido Exclamó Philip Me alegro De que me escribieras Le puso Confiudad Guadalbico Es verdad Es verdad Preguntó El presidente Philip ¿Piensa El obispo Presentar La candidatura De Osbert Guadalbico Alzó una mano Ya llegaré A eso En este momento Casbert Estaba Contándome Los acontecimientos De ayer Philip Simuló Su decepción No había sido Una respuesta Directa Estudió El rostro De Warren Intentando Leer En su mente Desde luego Este tenía Sus propios planes Pero no había No había forma De que Adivinase Cuáles Eran Casbert Cuidado Presencia No había advertido Hasta ese momento Estaba sentado Junto al fuego Mojando el pan Se enseñó En la cerveza Para facilitar El trabajo En sus viejos Dientes Y procedió A relatar De manera Sucinta Lo ocurrido En el capítulo Del día Anterior Philip Se agitaba Inquieto Tratando Adivinar Las intenciones De Warren Probó De comer Un bocado De pan Pero le fue Imposible Tragarlo Bebió Un poco De cerveza Aguada Para ocupar En algo Las manos Así que Concluyó Casbert Nuestra única Oportunidad Decidía En intentar Comprobar Las intenciones Del obispo Afortunadamente Philip Pensó Que podía Confiar En su buena Relación Contigo Por lo que Te enviamos El mensaje Y ahora Nos dirás Lo que queremos Saber Inquirió Philip Impaciente Si Lo diré Walleran Dejó Sobre la mesa Su copa De vino Sin probar Al obispo Le hubiera gustado Que su hijo Fuera prior De Kingsbridge A Philip Se le cayó El alma A los pies De modo Que Remigius Ha dicho La verdad Sin embargo Presiguió Walleran El obispo No está dispuesto A provocar Una polémica Entre los monjes Philip Funció Entre acejos Aquello era Aproximadamente Lo que Remigius Había previsto Pero había Algo Que no estaba Del todo claro No habrás Hecho Todo este viaje Solo para Decirnos Eso es verdad Observó Philip Walleran Le dirigió Una mirada Resperduosa Y Philip Supó Que había Dado En el clavo No Respondió Walleran El obispo Me ha pedido Que compruebe Qué ambientes Se respiran En el monasterio Y me ha autorizado Hacer una designación En su nombre En realidad En realidad He traído Conmigo Sus sellos Para poder Escribir Una carta De designación A fin de que El asunto Sea oficial Y obligatorio Como verás Cuento con autoridad Plena Philip Reflexionó Por un instante Sobre aquello Walleran Tenía poderes No nombrarás Y dirigir el priorato Conozco sus habilidades Y también las tuyas Le interrumpió Walleran Alzando una mano Delicada y blanca Sé cuál de los dos Sería el mejor prior Hizo una pausa Y anerió Pero hay otra cuestión Y ahora ¿Qué? Se dijo Philip ¿Qué otra cuestión Hay que considerar Salvo quien Puede ser el mejor prior Mirad a los otros Mirios también Parecía confuso Pero el viejo Casbert Sonreía Como si Supiera Lo que se avecinaba Al igual que vosotros Prosiguió Walleran Deseo que hombres En México Y capaces De ocupar Los puestos Son importantes En la iglesia Sin consideraciones De dar En lugar de darlos Como recompensa Por su largo servicio A hombres mayores Cuyas entidades Es posible Que sea mayor Que su habilidad Como administradores Claro Admitió con impaciencia Philip Que no veía La necesidad De dilatar las cosas Y nosotros Hemos de trabajar juntos Para conseguirlo Dijo el arcediano Vosotros tres Y yo No entiendo Donde queréis ir a parar Intervino Milius Yo sí Afirmó Casbert Walleran miró A Casbert Con una sonrisa Y volvió luego Su atención a Philip Permitidme que hable Sin rodeos Dijo El obispo El obispo es viejo Morirá un día Y entonces Necesitaremos Un nuevo obispo Al igual que hoy Necesitamos Un nuevo prior Los monjes De Kingsbridge Tienen el derecho De elegir Al nuevo obispo Porque el de Kingsbridge También es Abad del priorato Philip Funció En el tercero Todo aquello Era superfluo Iban a elegir A un prior No a un obispo Walleran Siguió hablando Naturalmente Los monjes No gozarán De absoluta libertad Para elegir A quien quieran Como obispo Pues el obispo Y el propio rey Tendrán Sus puntos de vista Pero en definitiva Son ellos Quienes legitiman El nombramiento Y cuando ese Momento Llegue Vosotros tres Vendréis Tendréis Una poderosa Influencia Sobre la decisión Ay Ay Esto es lo que Lo que pasaba En su día a día De modo que era eso Philip miró A un güera En silencio Era muy sencillo El asediano Quería hacer Un trato Philip Escandalizado No era lo mismo Que comprar O vender Un cargo clerical Lo que se conocía Como pecado De simonía Pero había Desagradablemente A la transacción Intentó reflexionar Con objetividad Sobre la proposición Aquello significaba Que iba a ser prior En cuanto lo pensó Se le aceleró El corazón Se sentía reacio Aludir cuanto le sirviese Para alcanzar El priorazgo Pero Eso significaba Que probablemente Bueno Llegado el momento Se convertiría en obispo Sería un buen obispo Ciertamente Sería competente Al parecer No tenía Vicio grave Su modo De enfocar El servicio A Dios Era más bien Mundano Y práctico Pero en definitiva También lo era De defender Y alimentar Los intertereces De la iglesia ¿Qué otro Podría ser candidato Cuando falleciera El obispo? Probablemente Osbert No era raro Que los cargos Religiosos Pasaran de padres A hijos Pese a la exigencia Oficial Del celibato Periodical Naturalmente Osbert Representaría Un riesgo Mucho mayor De la iglesia Para la iglesia Como obispo De lo que Pudiera hacerlo Como prior Incluso Merecía la pena Apoyar A un candidato Mucho peor Que Boleran Con tal De mantener A Osbert Al margen ¿Se presentaría Algún otro Para el cargo? Imposible saberlo Tal vez Pasasen años Antes de que Muriera el obispo No podemos Garantizar Que te erijan Dijo Garthbert A Boleran Lo sé Repuso Boleran Solo os estoy pidiendo Que presenciéis Mi designación Y lo que es más Eso es Exactamente Lo que os ofrezco A cambio Una Nominación Garthbert Asintió Estoy de acuerdo Con ello Dijo con tono Solemne Y yo también Replicó Milius El asediano Y los dos monjes Miraron a Fili Este vacilaba Atormentado Sabía que aquella No era manera De elegir A un obispo Pero tenía El priorajo Al alcance De la mano Quizás No estuviera bien Trocar Un cargo Segurado Por otro Como si Se tratara De tratantes De caballos Sin embargo Si se negaba Si se negaba Podía ocurrir Que Remigius Se convirtiera En el prior Y Osberg En el obispo No obstante En aquellos momentos Los argumentos racionales Parecían Bizantinos El deseo De ser prior Era como una fuerza Interior Irresistible Y no podía Negarse Pese a todos Los pros Y los contras Recordó La oración Que había elevado A Dios El día anterior Pidiéndole Que lo ayudase A conseguir El cargo Le dejó los ojos Y le envió Otra Si tú No quieres Que esto suceda Entonces Silencia mi lengua Paralisa mi boca Contén mi aliento En la garganta E impide Que hable Acepto Dijo después Mirando de frente A Guarellón El hecho El peor Era enorme El hecho El peor Era enorme Tres veces Más ancho Que cualquier cama En la que Fili hubiera Dormido antes La base De madera Se alzaba Hasta la mitad De la estatura De un hombre Y encima De ella Había un colchón De plumas Estaba rodeado De colgaduras Que protegían De las corrientes Y las escenas bíblicas Bordadas en ellas Se debían A las manos Pacientes De una mujer Piadosa Filipe La examinó Con cierto Reservo Ya le parecía Suficiente Esta vagancia En que El prior Tuviera un dormitorio Para él Solo Filipe no había Tenido en su vida Dormitorio propio Y esa noche Era la primera vez Que dormía solo Aquel hecho Era excesivo Consideró La posibilidad De ordenar Que llevaran A dormitorio Un colchón De paja Y trasladaran Aquella cama A la enfermería Donde Aliviaría Los viejos Huesos De algún Monje Enfermo Pero naturalmente La cama No era Específicamente Para Filipe Cuando el prior Acogía A un visitante Especialmente Distinguido A un obispo A un señor O incluso A un rey Este ocupaba Ese dormitorio Y el prior Se instalaba Lo mejor Que podía En cualquier Otra parte Así que En realidad Filipe no podía Liberarse De aquel lecho Esta noche Si quedan A dormir Bien No se mueven Sin poder Disimular Su envidia Supongo que si Se puso a Filipe Dubitativo Todo había sucedido Muy rápidamente El exediano Había escrito Una carta A priorito Allí mismo En la cocina Ordenando A los monjes Que celebraran De inmediato Una elección Y nombrando A Filipe Había firmado La carta En nombre Del obispo Y le había Estampado El sello De este Después De los cuatro Se habían dirigido Hacia la sala Capitular Tan pronto Como Remigius Lo vio entrar Supo que La batalla Estaba perdida Wonerán Leyó la carta Y los monjes Soltaron Vítores Al oír El nombre De Filipe Remigius Tuvo juicio Suficiente Para presentir De la formalidad De la votación Y admitir La derrota Y Filipe Fui prior Había dirigido El resto Del capítulo En un estado De aturdimiento Y luego Había cruzado El césped Hasta la casa Del prior Situada En la esquina Sudeste Del recinto Del priorato Donde se instaló Al ver el hecho Comprendió Que su vida Había cambiado De forma total E irrevocable Él era Diferente Especial Algo Aparte De los demás Monjes Tenía poder Y privilegios Y también La mayor De las Responsabilidades Él solo Debía garantizar Que aquella Pequeña Comunidad De cuarenta y cinco Hombres Sobreviviera Y prosperase Si pasaban Si pasaban Hambre Suya Sería la culpa Y otro Tanto Si se volvían Viciosos Si deshonraban A la iglesia De Dios Dios sería responsable De alfili Se recordó Que había sido Él Quien había Buscado Aquella Pesada Tarea En adelante Tendría Que soportarla Su primera Obligación Como prior Sería conducir A los monjes Hacia la iglesia Para la misa mayor Ese día Se celebraba En la epifanía El duodécimo día De la navidad Y era fiesta Todos los anteanos Asistirían Al oficio Y también Acudiría Más gente De los alrededores Una buena catedral Con un grupo Vigoroso De monjes Y una reputación De oficios Espectaculares Podría atraer A un millar De personas O más Incluso La actriz De Kingsbridge Atraería A la mayoría De la pequeña Nobreza local Ya que los oficios Constituían También Un acontecimiento Social Y en ellos Podían encontrarse Con sus vecinos Y hablar De negocios Sin embargo Antes del oficio Filipe tenía Algo más Que discutir Con Guadheran Ahora que por fin Estaban a solas La información Que le transmitía Que le transmití Sobre el conde De Shining Buena Asintió No la he olvidado En realidad Quizás sea Más importante Que la cuestión De quien es Frio O Obispo El conde Barcelona Ya ha llegado A impreterla Mañana Lo esperan En Shining Que van a hacer Preguntó Filipe Impaciente Voy a servirme De ser Percy Hamlet De hecho Espero que hoy Esté En la congregación He oído hablar De él Pero nunca lo he visto Dijo Filipe Entonces busca Un hombre obeso Con una mujer espantosa Y un hijo apuesto No podrás dejar De ver a la mujer Es un verdadero espantajo Pobrecita Bueno Pobrecita Si habéis visto La serie De Los Pirales De la Tierra De pobrecita Nada Pero bueno ¿Qué te hace pensar Que se Que se pondrá Del lado Del rey Stephen En contra Del conde Barcelona Que odiaron al conde Con toda su alma ¿Por qué? El hijo William Estaba comprometido Con la hija del conde Pero le cogió manía Y se rompió El compromiso Los Hamlet Se sintieron Humillados Todavía Les escuesen insultos Y saltarían Ante la menor oportunidad De devolver El golpe A Barzolmín Filias sintió Estaba contento De haberse Secudido Encima Aquella responsabilidad Pues ya tenía Suficiente Con la suya El pirato De Kingsbridge Era un problema Lo bastante grande Como para tenerlo Ocupado Por completo William Podía ocuparse Del mundo exterior Salieron De la casa Del frío Y se encaminaron De nuevo Hacia el claustro Los monjes Estaban esperando Phili se colocó En cabeza De la fila Y la procesión Se puso en marcha Fue un momento Hermoso Cuando entró En la iglesia Con los monjes Cantando Detrás de él No había pensado Que le gustaría Tanto Se dijo Que su nueva Eminencia Simbolizaba El poder Que ahora Tenía Para hacer El bien Y ese Era el motivo De que se sintiera Tan profundamente Exitado Te habría gustado Que nos viera El abad Peter El anciano Se habría sentido Enormamente orgulloso Condujo a los monjes Hacia los bancos Del coro Por lo general Era el obispo Quien celebraba Los oficios mayores Y aquel lo era Pero en esta ocasión Lo haría el delegado Del obispo Wernher Al comenzar Este Phili Escudriñó A los allí Congregados Buscando la familia Que el arcediano Le había descrito En la nave Había unas 150 Personas de pie Los ricos Con su grueso Abrigo de invierno Y zapatos de cuero Los campesinos Con sus tocas Amarras Y botas de filtro O Suecos de madera A Phili No le resultó Difícil Localizar a los family Estaban sentados Delante Cerca del altar A la primera Que distinguió Fue a la mujer Wernher No había exagerado Era realmente Repelente Aunque llevaba Capucha Casi toda su cara Era visible Y Phili Avirtió Que tenía la test Cubierta De repugnantes Diviesos Que se tocaba Con nerviosismo Junto a ella Se encontraba Un hombre grueso De unos 40 años Que debía de ser Percy Su indumentaria Revelaba Que era un hombre Que era un hombre De considerable Riqueza Y poder Aunque no Pertenecía Al rango Superior De varones Y condes El hijo Estaba Recostado Contra una De las macizas Columnas De la nave Se trataba De un hombre Apuesto De cabello Muy rubio Y la expresión De sus ojos Era Abiesa Y altanera Y a veces Relacionado Por matrimonio Con la familia De un conde Hubiera permitido A los Vanbley Cruzar La línea Divisoria Entre la pequeña Nobleza rural Y la nobleza Del reino No era de extrañar Que estuvieran furiosos Con la cancelación De la boda Fili volvió A concentrarse En el oficio Religioso Wollerang Estaba Celebrándolo Con demasiada Rapidez Para su gusto Lo que hizo Que se preguntara De nuevo Si habría hecho Bien al aceptar La designación De Wollerang Para obispo Cuando el actual Muriera El asediano Era un hombre Consagrado Pero parecía No dar importancia Suficiente al culto Después de todo La prosperidad Y el poder De la iglesia Solo eran Los medios Para alcanzar Un fin El obispo El objetivo Supremo Era la salvación De las almas Fili decidió Que no debería Preocuparse demasiado De Wollerang Ahora la cosa Ya estaba hecha En cualquier caso Tal vez El obispo Frustrara Las ambiciones De Wollerang En cualquier caso Tal vez El obispo Frustrara Las ambiciones De Wollerang Viviendo Todavía Otros Veinte años Los fieles Se mostraban Ruidosos Desde luego Ninguno Conocía la respuesta Se esperaba Que tan solo Tomaran parte De los monjes Y los sacerdotes Salvo En las oraciones Más conocidas Y la mente Y la mente Algunos Fieles Asistían En silencio A reverentes Pero otros Iban De un lado A otro Entrecambiando Saludos Y charlando Son gente Sencilla Pensó Filipe Tienen que hacer Algo Para atraer Su atención El oficio Esta mañana ¿Qué es eso? Que se proponía Ahora el astuto Arceliano Perdón El monje El mensaje Me comunica Una pérdida Que a todos Va a causarnos Un profundo dolor Hizo una nueva pausa Alguien había muerto ¿Pero quién? Volerán Lo sabía Antes de su legada Sin embargo Lo había mantenido En secreto Y se disponía A que creyeran Que acababa De recibir la noticia ¿Por qué? Filipe Solo podía pensar En una posibilidad Y si estaba En lo cierto Volerán Era mucho más ambicioso Y carente de escrupulos De lo que había imaginado ¿Sería verdad Que los había engañado Y manipulado a todos? ¿Había sido Filipe Un simple peón En el juego de Weron? Las palabras finales De este Fueron La confirmación De que así había sido Amadísimos míos Dijo con tono solemne El obispo de Kingsbridge Ha muerto Y hasta aquí Nos quedamos Ya la semana que viene Empezaremos El tercer capítulo De los Piares De la Tierra Espero que os haya gustado Y nos vemos El próximo día Y ya mañana Si Como ya os dije antes Voy a leer libros Pero libros Dedicados más A A eclesiásticos ¿No? A Cosas de iglesia ¿No? Yo soy cristiano Y aunque Sea cristiano Estoy leyendo Un libro De Papa Juan Pablo II Que no me parece Que está Mal descaminado Dedicado A lo que es El mensaje De la vida ¿Vale? Así que En todo caso Nos estaríamos viendo mañana Y Hasta ahora De la vida De la vida De la vida De la vida Latina El mensaje De la vida Empezamos